Ah, yo porque soy medio fan del epígrafe, disculpen. Por eso me tomo el laburo de ponérselos ahí abajo, pero... Lo vas a tener que mandar arriba, porque tú y ahora no te vas. Bueno, están... Este es un poco el listado de temas que vamos a tratar de abarcar hoy. Es bastante, están todos vinculados entre sí. Teatro de sombras, silueta, claro oscuro, cámara oscura, fantasmagoría, reflejo y nuevos documentos que en realidad es como un movimiento fotográfico. Así que, esperen, que no me pasa... Vamos a empezar un poco con la prima materia de la imagen, que sería la luz, a partir de la cual generamos imágenes. Este es un libro muy antiguo, de 1671, de Atanasius Kircher, que fue un jefita alemán que estaba aficionado a la ciencia y que investigó todos los fenómenos que se cruzaban por el camino, sobre todo los fenómenos ópticos. Investigó también magnetismo, espejos, y escribió este tratado, que fue de mucha influencia en la época, piensen que era la forma de difundir información, ¿no? O sea, estos libros que recopilaban un poco todo lo que se estaba investigando, y se convirtió, bueno, en un referente importante, y también se cree que es uno de los primeros en desarrollar las linternas mágicas, que ya vamos a ver qué es, que es un dispositivo también óptico primitivo, antecesor del proyector de diapositivas. Entonces en esta lámina recurre como a un esquema científico o pseudocientífico y místico al mismo tiempo, donde se plantea como un paralelismo entre la luz física u óptica y la luz mística, ¿no? Va siendo como ese paralelismo que es muy típico de aquellas épocas del platonismo también, de la alquimia, como ir haciendo paralelismo entre los fenómenos que se investigan en la física y los que suceden en otros planos más inmateriales. Entonces, bueno, por ejemplo, vemos, este sería el sol. Tenen que a mí las barras también me están molestando. El sol, del sol, bueno, primero hay una fuente superior, ¿no? De la que sale todo. Y entonces habría una fuerza solar que brilla con luz propia y de la que salen tres rayos, de los cuales uno va y cae sobre la luna, ¿no? Del lado izquierdo estaría la fuerza solar y del derecho la lunar. La lunar lo que hace es poner en juego el principio de reflexión de la luz, ¿no? O sea, llega el rayo y rebota en la luna y baja. Después vamos a ver un poco los principios de cómo funciona la reflexión, ¿no? Y llega a la Tierra. Cae en el jardín, que sería un poco... El jardín es un poco como la vida de todos los días nuestra, ¿no? Después hay un segundo rayo que se divide en cinco, que serían los cinco sentidos, con los que percibimos los fenómenos del mundo. Y un tercer rayo que penetra en una caverna oscura y que se supone que tiene que ser el rayo que llegue como a nuestro conocimiento más íntimo, más espiritual, si se quiere. Bueno, y después hay millones de simbolismos. Por ejemplo, la sombra está representada del lado del sol con un águila bicéfala, y los colores serían estos pavos reales del lado de la luna, y bueno, podemos seguir, pero hay un reloj de sol acá abajo. O sea, en la antigüedad, cargar de simbolismos las imágenes era una forma de meter contenidos, o sea, no existían las películas, digamos. Entonces las imágenes todas abundaban en simbolismos que ahora nosotros quizás perdimos, por el cambio de época y de contexto, perdimos los códigos de lectura. Entonces, bueno, yo algunos les pido, solamente algunos. Y esto es como para empezar a ver quizás algunos dispositivos primitivos de uso de la luz y de la sombra. Entonces el reloj solar, todos sabemos que se usa para indicar el paso del tiempo con un palito de metal que va proyectando la sombra. Existen desde la antigüedad, se pierde un poco en el tiempo, desde cuando se usan. Pero lo que me parecía interesante es que hay un paralelismo con la fotografía. La fotografía sabemos que necesita para generar una imagen tanto la entrada de luz a la placa sensible y a su vez regular el tiempo que esa luz está pasando. Entonces hay una relación permanente, un matrimonio indisoluble entre la variable luz y la variable tiempo. Entonces el reloj de sombra, digamos, de alguna manera es como uno de los primeros instrumentos en relacionar esas dos variables. Y un poco lo que veníamos viendo era esta proyección rectilínea de la luz que produce una sombra en línea recta que es uno de los aspectos que podemos tener en cuenta de la luz, que vamos a tener en cuenta hoy. Luego en física, más adelante, volverán sobre esto y lo estudiarán un poco más científicamente. Nosotros les hago ahora sí como una especie de paneo veloz nomás como para recordar el concepto y llevarlo a otros planos ahora. Salir un poco de esta explicación técnica para poder avanzar en las otras dimensiones de este mismo esquema. Ya sea desde las artes visuales, filosóficas, vamos a ir viendo eso. Entonces, bueno, tenemos un punto que emite luz esto es una especie de eclipse un objeto que se interpone y el cono de sombra. A su vez, bueno, esto tiene algunas variables cuando hay una fuente muy lejana el cono de sombra que se llama la umbra es bastante definido, nítido. Pero por ejemplo, si la fuente es más grande empieza a generar una sombra de penumbra. O sea, la umbra sería como la sombra pura, dura, negra. La penumbra sería una zona intermedia donde la sombra empieza a confundirse con la luz un poco. Y lo mismo, si la fuente es más grande todavía entonces esa zona de intercambio entre la zona oscura y la penumbra es mayor. Entonces esto es como para ir teniendo en cuenta para los ejercicios que vamos a hacer dónde ubicar la luz si es una fuente muy puntual o es una fuente muy grande todo eso, bueno, son efectos que se estudian mucho en todos los que son directores de fotografía que es cómo iluminar una escena entonces bueno, todo eso hay que ir teniéndolo en cuenta. Bueno, y esta imagen se las quiero como mostrar porque en base a todo esto vamos a armar un ejercicio ¿Qué están viendo? ¿Qué está pasando acá? Describan así como la escena que están viendo. ¿A nivel lumínico o a nivel situación? Lo que quieran, lo que les parezca. Escrito por hablado, para no joder. Si me hablan mejor los que puedan porque así no estoy metiendo el chat en... Yo lo que veo, tal vez la voy a reducir un poco el tamaño porque toda la media extraña hay. La luz le está dando de lleno a la ropa de la mujer y se nota que incluso está quemada la imagen y todo lo que está detrás de esa parte donde está iluminando tiene una sombra bastante dura. Parece que la luz fuera pequeña y al mismo tiempo bastante potente para tener una sombra tan así. No sé, es lo que veo. Creo que la fuente de... El tamaño debe ser pequeño por la dureza de la sombra. Bien. En cambio, también estoy viendo que el Hiko no le está dando la luz por completo y al mismo tiempo la sombra que le da al costado de la cara no es tan dura como la sombra que está en la pared. No estoy seguro por qué sería eso pero entiendo que tendrá que ver algo con la luz parásita que dará por el rebote o lo que sea pero es lo que más no puedo ver. ¿Quién más puede contar qué está sucediendo en esta escena? Para mí, claro, está dibujando la sombra de la persona que está sentada sobre la pared. Bien. Por ahí quería que fuéramos. ¿Por qué podría estar sucediendo eso? Pongámonos en contexto. En esa situación no hay ningún dispositivo de generación de imágenes todavía. Y abajo dice el origen de la pintura así que para representar a una persona, supongo. Sí, es como un mito que una leyenda que recoge un historiador Plinio, Plinio el Viejo hace un montón de tiempo empiezan a ver cómo se pudo originar la pintura. Entonces el mito fundacional de la pintura daría a entender que como tampoco tenían otras fuentes de luz más que el sol o el fuego en este caso en el formato vela. Entonces la proyección de la sombra empieza a ser como una primera representación de semejanza por ejemplo de un retrato. Podría ser un retrato o podría ser cualquier cosa un árbol. Entonces dibujar el contorno de esa sombra empieza a ser podríamos pensar esto como un primer esquema muy primitivo de un mecanismo para generar imágenes y lo que van a ver porque este es el ejercicio que quiero que hagan aunque parece una pavada pero de repente se van a dar cuenta que aquellos que no tienen experiencia dibujando van a salir haciendo un retrato con bastante semejanza al retratado. Entonces eso es lo que tienen los dispositivos mecánicos. Ayudan empiezan a mecanizar la reproducción la representación visual entonces bueno se habla de esto es una leyenda como un mito fundacional de la imagen y a su vez de alguna manera la leyenda también habla de dejar constancia de una ausencia porque el amado según la leyenda está por irse de viaje probablemente a la guerra entonces ella ve la despedida ve su imagen y como una manera de conjurar esa partida de dejarlo presente dibuja ese contorno entonces el primer indicio se piensa que es ese trazar el contorno en la pared ahora a su vez hay muchas capas para seguir investigando en esto que después ya veremos y no nos va a dar tanto el tiempo yo las primeras veces que vi esta imagen bueno me quedé en una acepción pero cada vez hay más capas para seguir investigando por ejemplo y les voy a pasar un libro voluntario para que lo lean el que les interesa el tema por ejemplo hay dos instancias de la sombra también una es la sombra proyectada vertical en la pared que es esta digamos con una vela por ejemplo pero hay otra que es la sombra que se proyecta en el piso que es la sombra diurna sería esa cuando estamos por la calle el sol nuestra sombra por lo general se proyecta del piso a menos que el sol ya esté o saliendo del horizonte o poniéndose y pasamos al lado de una pared y entonces el rayo que viene tangente a la superficie de la tierra bueno sí nos podría proyectar en la pared pero si no usualmente se considera que la sombra diurna es una sombra del momento fugaz está en permanente cambio en cambio la sombra nocturna de este tipo es una sombra que ya es más permanente es más estable entonces hay como distintas connotaciones de tipo de sombra pero bueno eso digo como para que vean que hay tela para cortar y la leyenda sigue porque después el padre de esta que es la dama de Corinto perdón que no les dije o la hija de Dibutades el padre de ella era ceramista entonces después queda sorprendido por el perfil en la pared y manda a hacer lo llena de arcilla y saca un molde y de ahí sale una cara con volumen entonces de este mito se desprende el otro que empieza a ser el de la escultura y ya nos vamos para otro lado que no voy a continuar porque si no no terminamos más entonces el primer ejercicio que quiero que hagan va a ser este acá podemos ver por ejemplo ya este mismo procedimiento sofisticado ya acá hay un dispositivo construido adred el otro pareciera ser accidental y acá hay una máquina de hacer siluetas que era como la forma que había de hacer retratos entonces es una pantalla traslúcida quien está registrando esa imagen está del otro lado y la persona se tiene que quedar quieta generando este fenómeno de eclipse que veíamos bueno acá tenemos el perfil de Santiago Vilanova que es este asistente que hoy no pudo venir con foto que sacó Lucía Carvalho que sí está ahí para que ustedes les voy a mostrar algunos ejemplos que hicieron compañeros de ustedes en otras en otras oportunidades para que tomen referencia del cómo facilitar la cosa por ejemplo esto es la luz de un proyector digital puede ser un proyector diapositivo o los LEDs tienen una luz muy dirigida con poca dispersión entonces logran un foco muy impresionante si ustedes ven se ven hasta los pelitos entonces bueno lo que hay que hacer es tratar de acercar lo más posible la persona que van a retratar estos si no viven solos o solas si tienen a quien retratar cerca si no pueden retratar hay gente que retrató en plena pandemia una planta por ejemplo o sea el tema es lograr traspasar hacer este doble de imagen entonces cuanto más se acercan a la pared tienen que poner un papel un poco más grande quizás que la cabeza porque a veces queda cortado y si no bueno el papel que tengan y ven que acá por ejemplo no quedó la cabeza completa cuanto más lo acercan menos se agranda la proyección de la sombra si se alejan si la persona está alejada de la pared donde está el papel la cabeza va a aumentar de sombra entonces esto de usar el papel negro en realidad es más que nada porque después vamos a ver que hubo toda una tradición como justo antes de la aparición de la fotografía que se recortaban perfiles de silueta en negro pero entonces esto era para ver que se puede aprovechar todo no solo el perfil sino la contracara del perfil digamos lo que supuestamente sería el fondo y se pueden empezar a generar efectos incluso con esos huecos en este caso sería al revés alguien usó un blanco y el simple corte estaría funcionando como si fuera una especie de sombra que le da volumen también o de la misma silueta la usan como plantilla después para seguir reproduciendo la imagen como ya acá hay un ejercicio de mecanización y fue probando distintas opciones de montaje esta es Paloma González que es otra alumna de la carrera que ella lo que hizo también clonó digamos de alguna manera el perfil de un lado y del otro en una misma hoja de un lado lo dejó pintada y la otra dejó hueca entonces iba fotografiando con distintos fondos incluso después filmó o sea iba con la plantilla circulando y la cámara como lo más en paralelo posible y se veía como cambiando este fondo ¿qué más ven además de lo que estamos viendo de las dos siluetas una negra otro con otro fondo ¿hay algo que les llame la atención? la típica imagen de la copa que está en medio de las dos caras sí muy bien eso es un fenómeno que de ilusión óptica que se llama se la conoce por el nombre del del psicólogo danés que la investigó que es Rubin en 1915 y se la conoce como la copa de Rubin es un fenómeno que estudia la ambigüedad perceptiva de una de las leyes que después vamos a ver un poquito más de la psicología de la forma o psicología de la Gestalt forma en alemán es Gestalt que estudia justamente esto como los principios las leyes que entran en juego y bueno una de las leyes es que en realidad nosotros siempre la conciencia presta atención a una figura le pone prioridad a algo y deja en el fondo algo como secundario a lo que le presta atención después como que es imposible que veamos las dos cosas al mismo tiempo y estas ilusiones ópticas vienen a poner en tensión eso porque ¿cuál es el fondo y cuál es la figura? ambos o sea cuando se comparte esta frontera entre dos figuras por un momento nos parece que es la copa la figura y por otro momento nos parece que son las dos personas entonces bueno en esto un poco se basan estas ilusiones y esto es un poco para que vayamos viendo como este esquema de siluetas como de los esquemas más económicos a nivel visual ¿no? no estamos hablando un blanco un negro una línea que los separa y nada más es como con lo mínimo que podemos formar una imagen y todo el esfuerzo que viene realizando la humanidad desde hace tiempo para enriquecer esos contenidos mínimos entonces bueno esto es un poco como para empezar hablando de estos recursos económicos mínimos que tienen al alcance de la mano que vienen desde hace mucho tiempo y que se siguen usando hoy en día ya vamos a ver por ejemplo esto es del lado psicológico en el aspecto psicológico acá tienen otra imagen que que también no sé ven lo que está cuál sería digamos el fondo y la figura una dama bailando parece una dama violando sí ¿no? eso sí digo eso es como para ir estando atentos y atentas cuando están generando imágenes que estas pequeñas cosas que se nos pasan de largo pueden estar sucediendo ¿no? o sea lo que tiene la silueta negra o blanca digamos es que concentra nuestra atención ¿no? en detalles específicos ¿no? se nos dispersa la mente en distintos patrones de lectura entonces simplifica concentra y nos permite ver estas estructuras bueno acá les dejé abajo un poco de la escuela de la Gestalt que también usan mucho estas imágenes en silueta para hacer estudios de psicología por ejemplo un otro test que viene o sea la escuela de la Gestalt surge en Alemania y luego en Suiza está el psicodiagnóstico que desarrolló que es como más conocido que también hay discusiones si tiene asidero científico o es pseudociencia pero son imágenes espejadas ¿no? entonces donde a la persona se le hacen test de personalidad para ver qué está viendo ahí qué proyecta porque el tema acá volvemos a la proyección al no haber una figura definida empezamos a proyectar nosotros qué queremos ver ahí o qué ve nuestro inconsciente ¿no? entonces el tema de la proyección es como uno de los ejes que estamos viendo ¿no? por un lado primero la proyección de la sombra ahora la proyección de nuestros contenidos mentales que ven algo que a lo mejor no está ahí y hay otra cosa que me interesa acá que lo vamos a tomar después que es el espejamiento ¿no? acá tenemos por un lado la sombra la silueta que no es una sombra pura y por otro lado este desdoblamiento en dos que es el segundo estadio que vamos a ver venimos viendo el estadio de la sombra y vamos a ir después a investigar el estadio del reflejo ¿no? que son como dos mecanismos básicos que tiene la imagen para multiplicar sentidos de lectura y por ejemplo ahora vamos a ver veníamos viendo un poco el uso de la silueta como recordatorio ¿no? como para como fetiche de la persona ausente vimos el uso publicitario y ahora podemos ver no, perdón vimos el uso en terapias psicológicas ahora vamos a ver el uso en publicidad una publicidad tiene un alto impacto porque es por el alto contraste gráfico ¿no? que tiene se lee muy rápido desde lejos o sea no es una imagen compleja que tiene colores dibujos líneas o sea al ser tan binaria es de lectura muy rápida entonces por ejemplo acá usó este Oly Moss que es un artista británico usó la copa de Rubin para recrear un póster de la película Indiana Jones y por ejemplo este otro que ven acá ya es una escultura que toma de vuelta ese concepto de 1977 que es un jarrón para celebrar los 25 años de reinado de la de Isabel II en Inglaterra entonces acá está ella y acá estaría su marido que parece que estuviera como moviéndose pero y por ejemplo acá encontré otros de Oly Moss este mismo que vimos de 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 la copa de Rubin de Indiana Jones él empezó recreando pósters de películas como hobby y las subía a las redes y empezó a tener tanto éxito que ya lo empezaron a contratar entonces ya ahora tiene trabaja para Marvel hizo todas las tapas de Harry Potter entonces por ejemplo acá pueden ver Harry el sucio aprovechando el perfil del arma haciendo coincidir bueno acá no hay esa ambigüedad perceptiva en realidad es la silueta de la sombra que se convirtió en escalón pero en este caso sí está trabajando con la ambigüedad perceptiva acá tienen otros de Sherlock Holmes con su perfil saliendo de la pipa del humo de la pipa la clásica película de Hitchcock que reproduce el perfil de Hitchcock hecha por los pájaros bueno y acá no habría ambigüedad perceptiva acá es otro uso del fondo figura donde usa el contorno de una silueta para llenarla con otra imagen entonces es como dos en uno o sea lo que tienen estos mecanismos es como para darles a ustedes recursos para multiplicar rápidamente capas de lectura en una imagen entonces con un solo contorno tienen dos por ejemplo y podrían tener más después esto también es de Olimos es un libro que hizo de todas siluetas de la cultura popular de películas de series y esta es una publicidad del zoológico de Argentina que lo hizo la agencia del campo Nazca Sachi y Sachi algo así que usan este mismo recurso que ya tiene más de 100 años estudiado pueden ver qué animales hay dos cerdos un búho bien sí creo que son dos los que en principio si usamos imaginación una raja también podría ser sí abajo podría haber algo más es verdad bueno esto es para que vean que en publicidad sigue vigente este recurso y ahora vamos para atrás de vuelta vamos a ir al al uso como teatro de sombras entonces como se considera que es como el género más antiguo de teatro de la humanidad y se remonta quizás a los tiempos del hombre prehistórico cuando está ya con el fuego en las cavernas que empieza a haber esas proyecciones de sombras en las paredes tienen que tener en cuenta también que el fuego no es una luz estable entonces además produce movimiento la proyección de la sombra o sea no es una sombra fija como esta que estamos viendo acá el hombre de las cavernas todavía era más sofisticada por los movimientos que tenía entonces siempre están las sombras quedaron siempre como asociadas a un sentido mágico en casi todas las culturas porque son formas inestables que estimulan la fantasía se usan mucho para generar contenidos de origen fantástico porque insinúan no ves del todo entonces vos podés estar proyectando ahí lo que quieras digamos por ejemplo en Indonesia que había mucho desarrollo de este teatro de sombras el titiritero el que manipulaba estas figuras era una especie de sacerdote era un artista sacerdote porque a los muñecos se los consideraba que eran dioses que habían visto el origen del mundo y se lo estaban comunicando a los mortales a través de estas representaciones entonces eso es un poco para que vayan viendo el valor que no me pasa la imagen el valor ceremonial que tenía incluso bueno estas son las famosas sombras chinescas que todos habremos jugado este sería el backstage del teatro de sombras como tenemos una pantalla de proyección de la sombra la luz y las siluetas moviéndose con articulación de palitos y estas se venden hoy en día se siguen vendiendo ahora fíjense que las siluetas no son opacas del todo tienen colores y aspectos traslúcidos como para que la sombra tampoco sea plena tenga su gradación su claro oscuro que es otro concepto que vamos a ver incluso acá hay unos pelos para darle un poco más de semejanza con el realismo bueno y ahora vamos a ver bueno este dibujo es cualquiera lo encontré en internet no es de nadie que parece más de un niño que otra cosa pero quería alguna imagen para ilustrar esta alegoría que la habrán escuchado muchas veces y si no para quienes no la escucharon la repetimos porque es aparece y reaparece todo el tiempo tanto en distintos aspectos de la cultura viene de la filosofía porque es Platón quien la plantea pero en el mundo de la imagen está todo el tiempo apareciendo cuando leen un texto o algo entonces está bueno que la tengan fresca disculpen que me falta a veces el aire con la panza que tengo les hablo muy seguido y tengo que inhalar un poco ¿alguien la conoce y la quiere relatar? la puedo contar como me acuerdo que es que Platón plantea una alegoría en la cual hay individuos en una caverna atados a una pared y atrás de esta pared hay figuras y una luz que haría que estas imágenes proyecten una sombra entonces estos individuos solamente están en plena oscuridad y lo único que reconocen son las imágenes proyectadas a través de esta ínfima luz y lo que se plantea Platón con respecto a eso es que pasaría si a uno lo sacan de esa caverna en un principio la luz le molestaría la luz de afuera de la caverna porque nunca ha usado sus ojos de esa forma ni a medida de que va saliendo se va acostumbrando a la nueva luz que hay pasa de tener un blanquecino en sus ojos a reconocer las figuras se da cuenta del gran espacio que se ha perdido y se notan las nuevas figuras que hay la nueva realidad que hay la percepción supongo que de nuevos colores porque está en oscuridad también se limita eso ¿qué pasaría si este mismo individuo decide volver a la caverna para informar a las personas que están ahí que hay algo más allá de eso si esta persona volviera lo mismo que con la luz lo ocurría con la oscuridad pero esta vez obviamente sin el olor pero no podría distinguir las figuras dentro de la caverna hasta que se vuelva acostumbrada se encontraría estas personas y si a estas personas les cuenta esto y las liberara probablemente no le creería o sea inclusive querrían suprimir su verdad matándolo matándolo sí justamente perfecto muy bien mejor explicado que yo de hecho dice como Platón era discípulo de Sócrates y Sócrates muere bueno toma la cicuta porque no quiere porque lo obligan un poco a renunciar a sus ideas y él no quiere entonces se plantea que es un poco un paralelismo con la situación que vive Sócrates cuando el que salió de la caverna vuelve a decirles no estas sombras que están viendo no es la realidad porque estas personas están ahí esclavizadas desde chicos solo pueden mirar la pantalla de proyección entonces estas figuras que están acá que son estas que están atrás de esta pared ellos creen que esa es la única realidad entonces cuando viene otro desde el exterior donde está el sol a decirles no hay otra realidad lo quieren matar ahora Platón agrega otras cosas que me parecieron interesantes otro elemento por lo menos para que empecemos esto que les planteaba el lunes pasado cómo empezar a hacer cruces para que no nos quedemos solamente encerrados en el mundo de la imagen y podamos vincular algunos de los fenómenos ópticos con los del sonido entonces acá ven que hay unas manitos dibujando estas figuras hay como unos carceleros que están moviéndolas entonces estas personas están viendo esto moverse pero no solo la imagen se proyecta desde el fuego sino que el sonido también entonces Platón introduce el concepto de eco hay unas voces que vienen desde atrás rebotan contra la pared y los prisioneros también escuchan eso sería como el principio de la falacia de la imagen tanto la sombra como el eco los ponen como en un plano de igualdad de que no es el sonido real no es la imagen real es como un doble de eso entonces bueno esto es como para empezar a ir viendo paralelismos posibles entre los fenómenos ópticos y lumínicos no se piensa en el doblaje ah está bueno también el fenómeno doble o sea el hecho de que a un personaje le dé una voz por fuera de esa que no le pertenezca al personaje de por sí cuando se anima o sea lo que sea es interesante sí tal cual bueno entonces este mito o sea lo que está hablando es un poco del mito de la teoría del conocimiento de cómo la humanidad conoce las cosas cómo las conocemos o sea hay una primera instancia que empezamos viendo como las sombras cuando sale y ve los árboles el sol también se encuentra con una fuente de agua y ve el reflejo entonces el reflejo sería como una segunda etapa del conocimiento primero es como la sombra y luego vendría el reflejo algo así plantea entonces este sería como el mito platónico del comienzo del origen del conocimiento y el que vimos antes sería el mito de origen de la representación de la pintura de la representación plástica entonces serían como dos mitos que dialogan juntos teniendo en común la proyección entonces por ejemplo los talleres de pintura se empiezan a hacer esto es en un taller de pintura en 1600 en Rotterdam empiezan a hacer investigaciones para ver la proyección de sombras entonces está el tema de la escala también de cómo empieza a a magnificarse y a empezar a tener otras connotaciones más negativas o más siniestras más hablando esto que decíamos antes como asociadas a un mundo que está más allá de este real y vemos por ejemplo la utilización hoy en día de Christian Boltanski que es un artista que viene investigando mucho las sombras por ejemplo este es en un edificio gótico en Palma de Mallorca también es un proyecto que se llamó sombras y que describe él también como son sombras danzantes inspiradas en la edad media que había muchas leyendas de ángeles demonios con una idea de asustar como que el género del terror existe desde siempre como exorcizar un poco los demonios y estas están en movimiento y hay una banda de sonido bueno acá hay otras presentaciones del teatro de sombras estas son con las pantallas de retro proyección estas de vuelta recurre al fuego a la vela entonces estas son sombras que también tienen movimiento se van a medida que uno pase por ahí y agite la fuente de luz las sombras van a ir moviéndose otro artista que trabaja mucho con la proyección de luz es Olaf Ureliazon seguramente lo conocen y acá él está trabajando con la proyección de cinco haces de luz distintas y que están alineadas en el piso y se van intercruzando según como la gente va ingresando al lugar según como la gente bloquea esos haces de luces hay lugares donde se superponen todas y da ese negro cuando no se superpone un marrón diríamos en realidad los materiales son lámparas HMI hay dos verdes una naranja una azul una magenta y después hay vidrio transformadores esto se vio hubo una muestra grande el año pasado y son imágenes de ahí en la Tate de Londres y en el Wengen de Bilbao era una ¿no? porque después estaba otra que era un pasaje neblinoso de 39 metros que solo veías hasta un metro entonces él está trabajando justamente alterando la percepción visual que tenemos de lo cotidiano sometiendo al espectador a distintas situaciones ópticas ahora vamos a hacer también como un pequeño recorrido de del uso de la sombra en la representación visual como para ir viendo cómo fue mutando la aplicación de la sombra la representación de la sombra en las figuras entonces por ejemplo tenemos la pintura egipcia que no que siempre como representaban todo con tonos planos sin matices ni gradaciones no hay búsqueda de perspectiva vieron que en esta se ve que es más primitiva por eso no se ve tanto pero vieron que siempre combinan esa postura totalmente de perfil con un torso frontal y un ojo que es frontal a pesar de que la cara está de perfil entonces bueno esta combinación que resolvieron de mezclar el frente y el perfil en una misma figura se sostuvo durante mucho tiempo en este caso es el alma y la sombra sacando al día o al sol bueno de la tumba y hay como un paralelismo siempre se creyó que el alma y la sombra eran lo mismo después saltamos por ejemplo a la época medieval al trecento que es como el previo al cuatrocento que sería el renacimiento donde fíjense que sigue habiendo bastante predominio de la figura de perfil él está un poco más ahí tres cuartos pero las mayorías también están como en un mismo plano este en realidad Scioto es uno que empieza a generar grandes cambios de lo que venía siendo la pintura medieval que es plana todo sucede como en una misma línea en un mismo eje y él empieza a introducir algunas de las cosas que van a venir después hay algo de perspectiva un poquito pero el tema de la sombra acá los objetos las personas no proyectan sombra por lo general si se usa en el modelado de las ropas para dar un poco de volumen ven que acá hay un poco más de azul más oscuro pero no se ve tanto objetos que proyecten un rayo de luz por ejemplo se dice otra cosa que se dice que esa estrella que se ve ahí arriba podría ser el cometa Halley porque en el 1301 creo que fue un momento en el que el cometa pasó por la Tierra y esto se pintó entre el 1304 entonces se cree que podría haber sido visto y además otra de las cosas que incorpora Ayoto es empezar a reflejar emociones como que hasta antes era todo un poco más neutro y acá la emocionalidad de las figuras empieza en esta no se ve tanto pero bueno empieza a introducirla en el mundo de la representación acá vemos todo lo contrario acá ya estamos en el 480 ya estamos en el renacimiento y ya vemos la perspectiva ya hay una profundidad ya después vamos a ver qué dispositivo entra en juego para diseñar para diseñar estas imágenes no con profundidad sino con ilusión de profundidad porque estamos igual frente a una imagen plana todo esto es para que vean el esfuerzo que viene desarrollando la humanidad para en una lámina bidimensional plana empezar a generar cosas que no están ahí como el sentimiento de profundidad de 3D bueno esta es una leyenda de San Pedro que cura a los enfermos con su sombra entonces él va pasando acá está la sombra proyectada y a medida que él pasa los enfermos se van parando este que recién está pasando la sombra recién lo está tocando todavía no se levantó pero el resto vemos como en escalerita como a medida que él fue pasando fueron levantándose así que ahí tenemos otro poder otro uso de la sombra y del uso medicinal bueno después de de tantos siglos de construcción de uso de la perspectiva aparece otro pintor Giorgio de Chirico en Italia que funda el movimiento de la pintura metafísica donde donde pone en entredicho las reglas de las perspectivas entonces hay fugas que no coinciden entre sí como el primer bloque de edificios no coincide con el de otro lado entonces él empieza como a a a desarmar la tradición de la perspectiva en estas pinturas que por lo general representan elementos arquitectónicos esculturas casi siempre están casi siempre no hay personas dando vueltas o muy poca como generando un espacio extraño atemporal y con mucha sombra o sea ven que la aparición de la sombra es como muy dramática muy definida de hecho bueno acá sí vemos una figura que entra pero acá vemos una escultura que no vemos la escultura vemos la aparición de la sombra y se los considera uno de los pioneros a su vez uno de los que más influencia el movimiento surrealista también está el tema de los tamaños como las proporciones de los tamaños las escalas todo eso genera como un espacio contradictorio después hacemos otro salto acá volvemos al perfil al dibujo de un perfil esto ya es Paul Klee que es un suizo que está asociado a distintos movimientos al surrealismo a la abstracción al expresionismo entonces con este rayo fisionómico o relámpago fisionómico como lo llama traza también un perfil después bueno está acá el genio de Magritte que es otro surrealista belga donde esta obra se llama La respuesta inesperada la sombra nunca se sabe bien si es de una pareja de un fantasma pero bueno está el tema del paso de una dimensión a la otra y esta es la genia de Remedios Varo que tuvo una muestra hasta hace muy poco en el Malva que ojalá alguien la haya podido ver fue un muestrón es una artista española pero que estando de paseo por París caen los nazis y entonces tiene que huir y se exilia en México y ya se queda pintando en México y es de las mujeres surrealistas asociadas porque es muy amiga de Leonora Carrington que es otra de las pintoras surrealistas pero lo que me interesa acá de la sombra es saber quién descubre y no seas vos Alejandro que participaste mucho ya déjale lugar a otras y a otras que dales un tiempito para que hablen ¿qué les llama la atención de las sombras en esta pintura? son bastante pocas porque están un poco más menos definidas sí bien pero sigan mirando hay algo que es interesante que lo vamos a ver en la próxima clase que es el tiempo vamos a trabajar sobre el tiempo y hay algo que es el tiempo de lectura de una imagen no es algo que vemos a primera vista porque primero nos llama la atención todo el resto pero sigan mirando detenidamente las sombras a ver si encuentran una diferencia y están como muy alargadas como las sombras de la pata de la silla están como alargadas como si tuviera un sol enfrente en un atardecer casi vamos tibio con las sombras de la pata de la silla ¿qué pasa en las sombras de la pata de la silla? hay una pata que no es la silla es esa cosa que hay como que está la sombra en eso que está al lado que es como un no sé como un recipiente una mesita una de las patas es la que está como que la pata está agarrando la pata de la silla tiene la sombra todavía proyectada en el piso pero la pata de cuando la pata estuvo ahí apoyada probablemente digamos sí yo cuando lo vi esto es una pintura que pone mucho el humor en sus pinturas pero bueno acá voy con el cursor ¿ven? hay un gato sí hay un gato acá metido abajo hay otra pata que se mueve y mete por ahí pero entonces bueno los objetos incluso la pata de la silla también va y agarra son como objetos que tienen vida propia entonces esta pata se fue de su lugar de origen rompió con su protocolo de dónde tenía que estar pero sin embargo su sombra permaneció ¿no? bueno esta se llama mimesis o mimetismo porque ella se está camuflando con el sillón pero bueno solamente cuando vi ese detalle como que vi la muestra dos veces y la primera vez no la vi y me apareció luego bueno después obviamente el tema de la sombra como veníamos diciendo el uso en el género fantástico está a la orden del día por este tema del doble entonces el doble siempre la otredad enseguida nos habla de otro plano de otra dimensión entonces esta es una historia que se volvió una historia que se volvió un mito que es una especie de recreación del pacto con el diablo es la historia la maravillosa historia de Peter Schlemmel o el hombre que perdió su sombra entonces le aparece un hombrecito gris y le ofrece una bolsa de dinero inacabable como que siempre va a estar llena de dinero y a cambio quiere su sombra entonces acá está el punto de sutura de la sombra con la figura es en los pies entonces por eso el hombrecito empieza desprendiendo de los pies y hubo una representación en el teatro Cervantes hace unos años muy buena era para niños pero la verdad que yo la vi y estaba espectacular llevaron esta historia al teatro y la recrearon con las técnicas antiguas de teatro de sombras entonces había una gran pantalla adelante y atrás todo eran figuras de sombras recortadas o personas y iban cambiando y modificando y con música en vivo como se hacía antes con Axel Krieger en el piano y Sol Misenta que era la primera cantante de Entre Ríos haciendo voces por ejemplo en Pandemia la pasaron online un día esténse atentos por si la vuelven a ver estaba muy buena después por ejemplo referentes del uso en superhéroes este es como un cómic que empezó siendo radial ni siquiera tenía imagen y después al año siguiente ya empezó a ser un cómic y el principal poder era la umbra quinesis que era como la posibilidad de manipular las sombras incluso de fundirse él mismo en su propia sombra y desaparecer tenía otros poderes como la telequinesis manipular las mentes de las personas y tenía una frase que repetía siempre que era ¿quién sabe qué maldad acechan los corazones de los hombres? la sombra lo sabe entonces acá esta relación que tiene Occidente entre la sombra y la maldad o lo demoníaco acá vemos la fuente de luz también proyectando la sombra y acrecentando la imagen de la sombra y en esta se puede ver lo inmaterial de la sombra o sea como que no es algo sólido sino que la podés traspasar se dice que Batman toma muchos elementos de este personaje acá vemos de vuelta el tema también del proyector de sombra sobre una silueta sobre las nubes otro cómic que hace mucho uso de la sombra es Lucky Luke es un cómic belga francés que también termina cada historieta con esta imagen y el eslogan es que es más rápido que sus sombras entonces acá vemos como la línea de proyección del disparo coincide con la de su sombra y la sombra lo agarra desprevenido como que no llega va más rápido él que su sombra después volvemos a luz en publicidad ahí está en filmica se ve todavía más cosas pero es como que la sombra se quiere apropiar del perfume y entonces se da una batalla acá hay de vuelta un desdoblamiento una no coincidencia entre la sombra y el que genera la sombra porque por lo general hay una correlación entonces acá ya hay una independización de la sombra empieza a tomar vida propia y bueno después finalmente el hombrecito recupera su fetiche su perfume bueno ahora vamos a ver las sombras en el cine para seguir evolucionando disculpe hay un personaje en una serie en específico cuyo poder es utilizar las sombras en su favor que es un personaje de Naruto llamado Shikamaru que en realidad tiene un poder que es ese me lo anotaste ahí en el chat después puedo pasar un link sí perdón tenía que mencionarlo porque es muy interesante usar la sombra para las batallas que tiene o sea las batallas tienen que ver con la estrategia y cómo usa la sombra para dominar a la persona que la agarra agarra la persona y la posee con la sombra está bueno bueno ahora vamos a ver venimos viendo así como más que nada en las artes fijas como las artes plásticas fijas en el cine las sombras quedaron asociadas siempre a movimientos artísticos que sucedieron en épocas de tremendas crisis económicas entonces por ejemplo este movimiento esta película que es Noferatu para el vampiro de 1922 de Murnau está dentro de lo que se considera el expresionismo alemán es una obra de cine mudo y piensen que es el momento de representa como la caída de la república de Weimar en Alemania y empieza el nazismo que es un momento de mucha crisis fue después de la primera guerra mundial entonces es un momento de mucha oscuridad hubo mucha destrucción y surge este movimiento donde el vampiro acá hay como leyendas donde se considera que el vampiro no tiene sombra entonces algunos críticos se preguntan entonces ¿esa es la sombra del vampiro o es el vampiro en sí mismo? como que la sombra está representando ya al vampiro en sí mismo entonces fíjense también la escala del tamaño y después por ejemplo podemos pasar a otro movimiento fílmico otro movimiento fílmico no sería otro movimiento artístico dentro del cine que es el film noir o cine negro que surge también en Estados Unidos entre 1930 1958 como viene la gran depresión económica y después agarra la guerra la segunda guerra entonces también son momentos de muchísima crisis y los críticos posteriormente empiezan a ver esta coincidencia entre el cine que refleja toda esta oscuridad entonces esta película que se llama La noche del cazador transcurre un gran porcentaje de la película con representación de sombras las figuras ven que son negras puras entonces toman algo del dramatismo del expresionalismo alemán esta es otra que se llama El cartero siempre llama dos veces esta es Gilda o sea fíjense la forma de representar la figura apenas con un contraluz para que se desprenda se destaque del fondo esta bueno es de Orson Welles en realidad la metí para seguir con los fotogramas pero en realidad es por el uso del espejo que lo vamos a ver después como a su vez de vuelta la multiplicación de imágenes en espejos que termina bueno con unos disparos que rompen la representación de la imagen después hay un texto que toca muy bien todo esto que representa la sombra en occidente que es el concepto de los siniestros es un libro de 1919 es un ensayo de Freud que viene acompañado de un cuento del género fantástico que se llama El hombre de la arena de Eta Hoffman donde hay un autómata una muñeca un doble entonces en base a ese libro desarrolla todo este concepto de los siniestros que lo traduce de una palabra del alemán que yo la voy a pronunciar incorrectamente perdonen los que sepan alemán lo pueden pronunciar si quieren que es Amheimlich que está escrito acá abajo Amheimlich sería lo contrario a Heimlich Heimlich es como lo familiar lo seguro el hogar lo íntimo bueno Amheimlich sería como todo lo contrario es como cuando lo familiar se te vuelve extraño cuando lo que debería estar oculto aparece entonces ahí hay como hay una coincidencia de cosas que no deberían estar coincidiendo entonces como cuando llegas a tu hogar y la casa empieza a hacer ruidos raros o como ese cuento de Cortázar casa tomada tu casa que es tu refugio de repente empieza a tener comportamientos atemorizantes o la persona que siempre viste de repente te empieza a asustar entonces bueno ese concepto y el doble para entra de cajón con lo siniestro entonces ahí es donde Freud desarrolla todo el concepto del doble del otro yo y la sombra y el reflejo vienen anillo al dedo porque son justamente representaciones que duplican a la persona o a lo que están queriendo representar se sigue más o menos ¿no? lo que a dónde estoy queriendo ir cualquier o sea yo no estoy viendo el chat no sé si están haciendo preguntas cuéntenme párenme antes de que agarremos reflejo después bueno tenemos sigo un ejemplo en Argentina pero casualmente de una fotógrafa que viene de Alemania exiliada también que es Anemar y Henry ella llega a la Argentina y se pone de aprendiza de fotógrafa y termina convirtiéndose como en la fotógrafa oficial de estilo de estudio fotográfico hollywoodense porque ahí empiezan el éxito de las radionovelas entonces bueno empieza a sacar fotos de todos los actores y las actrices con una utilización de las luces duras como emula un poco el estudio lumínico de Hollywood y bueno lo baja lo traduce a la Argentina pero por ejemplo esta foto siempre me pareció muy interesante como también el uso de llevar a las personas a un estado de de manequín como que pierden un poco su humanidad y se convierten como en unos seres estatuas autómatas y como resolvió la figura de atrás para mí nunca lo pude comprobar pero pareciera una silueta negra recortada proyectando incluso su sombra y después bueno hace muchos juegos en laboratorio replicando ¿no? como duplicando el retrato un poquito más oscuro usa mucho este sistema de iluminación dura puntual que genera sombras muy duras sin relleno ¿no? nosotros la televisión de hoy en día al revés hay mucho rebote mucho relleno casi que no hay sombras duras claro sobre todo porque las arrugas se ven muy la luz dura si ustedes quieren que los odien sus abuelos o sus abuelas cuando hacen foto es lo peor porque levanta todas las texturas bueno acá hay ejemplos dejo a mi telegrano usa luz de relleno de frente justamente para parar todo después tenés que inicio en las cámaras es así me encanta el reflejo en esas fotos bueno ahora después vamos a ver ahora que vamos a ingresar un poco vamos a dejar un poco el tema sombra para ingresar un poco al tema reflejo como estos dispositivos ópticos deformantes se vienen utilizando ya desde desde la época de la pintura flamenca bueno acá pueden ver esta es otra cosa en la que se tienen que entrenar otro uso muy útil de la observación de la sombra es cuando quieren descubrir o analizar una puesta de luces en una imagen para saber de dónde viene la luz lo más práctico es ir a ver cómo es la sombra entonces si yo veo que hay una sombra acá que va en diagonal hacia la derecha por aquel principio de que la proyección es rectilínea de la luz la luz viene exactamente del lado opuesto viene de la izquierda y baja así hacia acá después vemos que acá hay otra sombra ahí que se proyecta y hay un contraluz el contraluz a veces es un poco más difícil de ver pero ven que ahí asoman también bueno hay otra luz que está viniendo de arriba y de atrás que es también como un clásico acá también tenemos dos fuentes de luz una directa que viene de arriba proyecta toda esta sombra hacia abajo pero no podemos ver en este caso en este caso no podemos ver la sombra que proyectaría la luz que viene de abajo porque es todo negro entonces no tenemos forma de saber si este negro es por la de arriba o por la de abajo en este caso es por las dos pero bueno acá podemos ver eso digamos dos luces exactamente contrapuestas generando este efecto en este caso hay una sola bueno acá tenemos también otra imagen de Warhol un autorretrato en realidad está hecho en serigrafía por eso se ven esos colores así pero de vuelta está el doble está un tipo de representación y su sombra como su doble igual que acá con su reflejo sería este es el libro que les voy a pasar para quienes les interesan estos temas profundizarlos un poco más está todo este recorrido y mucho más la tapa está basada en esta fotografía este autorretrato de André Quertés este también se los puedo pasar este es de 1933 es un japonés un arquitecto que hace como una especie de manifiesto de oda a la sombra comparando como para Occidente Occidente asoció el ideal de belleza con todo lo que es brillante luminoso y Oriente no a la sombra la tiene como parte de la belleza también entonces por ejemplo va comparando un edificio todo espejado contra las casitas con papel de arroz que dejan pasar la luz tamizada o la vajilla la vajilla en un restaurante de Occidente que es un plato blanco con los cuchillos y los tenedores súper lustrados y una sopa de miso en Japón en un cuenco oscuro donde vos ves y todo es como vas viendo tamices de sombra entonces está todo el tiempo haciendo ahí como un un ping pong entre el culto al brillo occidental y el culto el elogio a la sombra oriental después hay un poema también de Borges hay un libro en realidad y el último poema es este donde él empieza es como una especie de oda también a su ceguera cuando empieza a perder la visión y para volver a tocar un poco el tema música acá está el tema que escuchamos al principio otra banda que se llama The Shadows que tiene temas bastante conocidos son las dos bandas inglesas y otro o sea volviendo a la sombra acústica por ejemplo un uso en el sonido podrían ser las ecografías o ultrasonografía o ecosonografía o sonograma pero bueno las conocemos como ecografía donde se usa el ultrasonido que es inaudible para el oído humano se coloca una especie un aparato similar a un micrófono que sería un transductor que envía señales a la parte del cuerpo no se apoya en el cuerpo y todos saben cómo funciona entonces emite esas sonedales y por el eco que mencionábamos acá de vuelta tenemos asociado el eco a la sombra por el eco que vuelve se puede reconstruir con volumen o sea imágenes bidimensionales o tridimensionales del interior del cuerpo de cosas que no estarían siendo visibles entonces acá tenemos una asociación de la imagen y el sonido esta sería la sombra acústica digamos hay un objeto que se interpone lo mismo que veíamos del eclipse funciona igual ahí depende la intensidad de la longitud de onda del sonido y del tamaño del objeto hay momentos en las ondas no llegan y se genera ese cono de sombra que sería la sombra acústica son 10.54 me gustaría hacer unos 5 minutos o 10 quieren que hacemos un pequeño alto para ir a buscar no sé un vaso de agua o algo volvemos a las 11 puntos ¿les parece? dale y así 11 puntos si descansamos los ojos un rato ahí los veo dale bueno andan por ahí ya estoy viendo esperando que prendan un poco más de cámaras que buenas todas las referencias que estuvieron pasando claro Peter Pan no lo puse y es otra clásica la de atar la sombra que es genial que bueno también que mencionaron a Johanna Wilhelm que es la que trabaja con recorte de siluetas de hecho tengo una obra de ella que se las voy a mostrar Johanna Wilhelm que mencionó le puso nombre otra de las chicas de la obra que se hizo sobre esa sobre ese cuento el hombre que perdió su sombra a ver si les voy a poner un papel atrás para que lo puedan ver mejor es como un recorte también espejado de una silueta ella tiene toda una obra gráfica y objetos que hace también bueno esto es con corte láser o sea voy regulando voy dosificando la cantidad de nombres para no abrumar con la data pero genial que los que no pongo los ponen ustedes hola ¿se escucha? sí sí la nombré yo que fui a su taller de paper cut la conozco Joana es una divina y aparte muy grosa en lo que hace me encantó fui a la obra y es espectacular todo el trabajo que había detrás de escena es como te daba más ganas de estar del otro lado tal cual y también es infantil la obra pero yo fui la pasé espectacular ese universo no hay edades para ese universo no además que todos los involucrados en esa obra son unos genios está muy bueno buenísimo que le pusiste nombre yo la muestro siempre pero bueno hoy en la vorágine estaba ahí el nombrecito de ella puesto en el ayer pero genial que la nombraste vos porque es argentina además claro está bueno y porque además van a tener que hacer trabajo ahora de corte de silueta o sea el ejercicio implica un poco ella es como alguien que se especializó en eso y da talleres de eso del corte de silueta que ahora lo vamos a ver mejor pero puede ser que tenga que mostrar más su trabajo de corte no lo muestro le voy a pedir imágenes bueno genial Alejandro ahí también los links y qué bueno los que pudieron ver la muestra de Remedios Varo estuvo cerrada por la pandemia y ahora después yo la fui a ver dos veces seguidas llevé gente como empujaba para que la vayan a ver porque se la estaban perdiendo todos sí muy increíble y además está bueno en la muestra que te muestran los bosquejos que ella hacía que te muestra medio como cómo pensaba cómo encaraba las pinturas y cómo encaraba la creación de los espacios como toda la espacialidad en sus pinturas es como increíble la construcción ver el boceto y también incluso los bocetos que eran como doble hoja de calco entonces veías un dibujo primero y atrás otro calco que también sombreaba y en realidad no las puse porque yo empiezo a hiperlinquear y salen referencias de cada cosa salen se abren miles de referencias pero esta cuestión de la relación de la imagen y el sonido ella tiene varios cuadros donde hay instrumentos que funcionan a partir de un rayo que cae y genera sonido o al revés de un instrumento salen rayos de colores que forman la imagen entonces ella tiene varias investigaciones pictóricas de la interrelación entre el sonido y la imagen que también son muy interesantes bueno genial estos amigos de Ecuador y Nueva Zelanda vamos a investigar también bueno arrancamos ¿no? seguimos que falta un tramo todavía no me los engañé todavía antes de entrar a reflejo tenemos que ver un poco más del corte de siluetas están ahí ¿dónde me quedó la imagen? ahí va bueno vamos a ver ahora otro uso de la silueta que es esto que veníamos hablando con ¿cómo era tu nombre? la que hizo el taller con Joana Celeste con Celeste que es el paper cut o papel cortado o van a ver que en muchas culturas diversas está la tradición folclórica del corte de papel ¿no? entonces en China bueno no sé cómo se pronunciará ahí está escrito Xi'anxi está asociado a la aparición del papel entonces tenemos que pensar eso cuando aparece el papel se dice que fue inventado en China o sea se pierden en los tiempos como en el siglo II después de Cristo aunque hay antecedentes previos ¿no? de cómo se manufacturaba estamos hablando de papel no de papiros y otras superficies para representar imágenes piensen que estamos estábamos viendo veíamos de cómo se proyectaba en paredes o pantallas pero cómo hacer para dejarla fija ¿no? entonces el papel viene a ser cuando aparece lo que abarata y porque antes el papiro era algo carísimo entonces se hacían se hacían imágenes arriba de otras imágenes para rehusarlo entonces bueno con la aparición del papel y su propagación de oriente hacia occidente empieza la posibilidad ¿no? de la reproducción de imágenes y de textos como los libros entonces bueno se dice que de China habría pasado a Japón después allá al mundo islámico y del mundo islámico empieza a viajar hacia España y de España lo traen a América entonces bueno esta técnica antiquísima que por lo general hacían las mujeres en los pueblos de China con unas técnicas que requerían mucha habilidad con unas tijeras especiales fíjense el detalle y la delicadeza del corte ¿no? no les pido que hagan unas siluetas así de específicas pero bueno otra técnica que utilizaban era a ver si se puede ver acá era doblar el papel plegarlo entonces con eso podían espejar o poner varias capas de papel y cortar varias veces la misma imagen entonces son también como técnicas prototécnicas de reproducción de la imagen por lo general contaban historias de sus pueblos o historias o reflejaban costumbres de la comunidad lo hacían las mujeres y a diferencia de lo que pasaba con los calígrafos o los pintores chinos que sí eran reconocidos e identificados como autores por su nombre en el caso de las mujeres quedaban como anónimas por más que había que tener un montón de habilidad acá vemos un caso ya como clásico de que cuando la labor la hacían las mujeres quedaba anónima y cuando lo hacían los varones que eran los que se especializaban en las otras disciplinas sí adquirían notoriedad y por ejemplo ahí vemos la frase famosa de Virginia Woolf si es anónimo es mujer como que ya lo venimos viendo aplicado acá vemos por ejemplo la misma técnica de papel cortado en otras culturas como en Alemania y Suiza entonces acá sí se puede ver mejor el tema del espejado del duplicado como van a ver que es simétrico casi simétrico de un lado y del otro hay algunas pequeñas diferencias que hay que encontrarlas pero bueno acá sí se puede ver todas las costumbres de la comunidad por ejemplo acá están apenas se ve pero se están cerruchando un árbol la ropa colgada pastoreando bailando como distintos aspectos y bueno en el centro siempre queda como se rompe esa simetría como esta de acá también en Polonia que bueno está bastante cerca también del área que es bastante similar bueno es un delirio de calidad y cuando llega a España cuando llega a América digamos a México desde España adopta esta forma del papel picado se llama para festividades como el día de los muertos entonces lo que podemos ver de este calado a su vez es que si bien es bidimensional al entrar la luz en juego puede producir tridimensionalidad o bueno puede producir sombra y la sombra siempre estuvo asociada al volumen cuando hay sombra es que hay cuerpos cuando no hay cuerpo es porque son vampiros o no son seres encarnados o sea que la sombra queda siempre como asociada a un cuerpo en estos casos no es papel pero les quiero mostrar la capacidad que tiene el papel por un lado el papel cortado de transparentar y dejar ver a través y a su vez de proyectar su sombra Bobby Lee que estaba escrito ahí muy chiquitito no sé si lo llegan a ver escrito después igual les paso todas las referencias es una artista contemporánea de Hong Kong que retoma la tradición del corte de papel y le empieza a aplicar las cosas que suceden en su cultura ahora así como las anteriores mostraban que pasaba en la aldea ella empieza a mostrar cuestiones actuales y sobre todo la aplicación de esta técnica binaria que es el corte de silueta binaria en el sentido de que hay una figura y un fondo un pleno un vacío ella refleja también tensiones binarias cuando se muda de oriente a Estados Unidos entonces pone en juego tensiones culturales entre oriente y occidente va trabajando como esas cuestiones y a su vez bueno a diferencia de las mujeres que las precedieron ella no es anónima refleja su punto de vista individual y la firma todas mantienen como el mismo protocolo ven que está como están todas hechas en papel de arroz y a la hora de colgarlas las separa un poco del fondo generando también esa sombra bueno pueden ver en su página web están ahí hay un montón de trabajos acá se la ve a ella cómo realiza el corte o sea hay primero una plantilla ella realiza una especie de collage digital armando las imágenes las imprime y después empieza calando sobre esa plantilla y después continúa ya sobre el papel de arroz original esta por ejemplo sería esta pone la plantilla primero y después lo que queda es eso ahí abajo y después tiene otra serie de vasijas si no hacemos el macro se pierde todo y la vasija también es una superficie de representación muy usada en la antigüedad por ejemplo estas son las famosas vasijas griegas de figuras negras donde se usaban para contar historias fíjense también acá el uso de la silueta negra y el dinamismo la búsqueda de movimiento de las siluetas con esos contornos internos blancos como ya viene estos 470 antes de Cristo y si nos remontamos vamos a las cavernas que habíamos mencionado también esto es 15.000 antes de Cristo acá tenemos un principio también que no lo vamos a ver ahora pero que es el pre-fotográfico que es la cuestión del negativo y el positivo de interponer o sea que se usa mucho por ejemplo los rayogramas que tenemos voluntad de que lo puedan hacer más adelante que es lo que les mencionaba el otro día teníamos ganas de poder hacer el experimento de pedirles el esfuerzo de que a lo mejor se agrupen y compren entre todos o entre grupos kits de papel y de un químico fijador para poder hacer más adelante experimentos de estos de rayogramas de apoyar un objeto sobre el papel que la luz pase entonces trabajar este concepto de fondo figura con sombra y luz y esto sería como uno de los principios usar las propias manos y el polvo el pigmento pasado a través de un de un palito hueco esto es en Argentina en Santa Cruz acá tenemos por ejemplo el uso del stencil como otra modalidad de usar la silueta hueca para usar las paredes para expresarse entonces Black Le Rat es como uno de los pioneros del stencil francés entonces acá podemos empezar a acercarnos al uso político si bien graffiti es como un político más individual pero los movimientos sociales las marchas empiezan a usar el stencil porque es de aplicación rápida de lectura veloz y usar las paredes para comunicarnos empieza mucho con la revolución del 68 en Francia entonces el estarcido o el stencil o el graffiti y acá tenemos una banda de culto crass anarquista que siguen viviendo en comunidad y son así como defensores de la autogestión y toda su gráfica usa estas letras que son para stencil justamente entonces llenan las paredes con sus grafitis y es la letra que finalmente se los caracteriza a ellos bueno y siguiendo con el tema del corte de silueta hay un momento que se pone muy de moda el retrato recortado en papel y esto es como un poco tiempo previo a la aparición de la fotografía es como la manera que se tiene económica de retratar a alguien pero a pesar de eso se pone de moda entre la gente de la sociedad alta también se dice que el nombre viene de este ministro de economía francés Etienne de Silhouette que también casualmente en una época de mucha crisis económica él impone muchos recortes muchos recortes a las clases más pudientes entonces genera se le vienen en contra y tiene que abandonar el poder enseguida y queda asociado su nombre como algo al recorte económico barato tacaño y él era aficionado al recorte de siluetas entonces quedó se empezó a usar su apellido así dice la leyenda la palabra silueta vendría de su nombre y bueno acá por ejemplo tenemos alguien haciéndose un autorretrato cortando su propio perfil y adquieren una sofisticación increíble este es Edward que es un famoso inglés que tiene una cantidad de perfiles e incluso de mascotas y él es el que empieza a usar más la palabra silueta porque antes usaba sombras y me parecía un poco despectivo y empieza como a popularizar la palabra silueta para estos trabajos fíjense también después como empiezan a rellenarlos con pintura dorada toma distintas formas este es un museo la silueta este lo habrán visto acá tienen como el enlace proyectando esto es lo que quiero que hagan el ejercicio primero estas son las que hice yo fotográficamente tomando el concepto de la silueta pero no con recorte de papel sino iluminando un fondo a contraluz con luces de mucha potencia con flashes de estudio para poder cerrar mucho el diafragma no importa si no entienden ahora el concepto pero al cerrar el diafragma eso me da mucho detalle que acá no se puede ver pero se pueden ver hasta las pelusas de las camperas este es un libro increíble que ya ahora como el libro pasó de la editorial Man Salva a Anagrama no pudimos mantener la tapa es un retrato de ella de la escritora pero si lo pueden leer es buenísimo y volviendo al tema del uso político tuve la alegría que después un colectivo de artistas que se llama Nosotras Proponemos del que formo parte agarró todas las siluetas que tengo hechas de artistas mujeres y las trasladó a banderas entonces después se hicieron esto fue en el 2019 pero ahora las volvieron a usar en la Casa del Bicentenario las colgaron todas de las banderas entonces esto es un poco para hablar que la silueta rápidamente también puede usarse políticamente por esta cuestión de que cualquiera puede o sea proyectamos la imagen de cualquiera o sea es alguien pero a su vez puede ser cualquiera ahora vamos a ver una grosa artista afroamericana o afro-norteamericana mejor dicho Cara Walker que viene trabajando también el uso de la silueta negra y la cuestión binaria del blanco y el negro para hablar de los problemas raciales entonces ella lo que hace es tomar toda la imaginería de la esclavitud la imaginería me refiero al tipo de ilustración con la que se representaba a los esclavos en publicaciones antiguas las retoma motivo por el cual es bastante criticada también incluso por la propia comunidad afro por exponer digamos los temas de esclavitud bastante crudamente fíjense esta que interesante la cuestión el uso del blanco y del negro de los materiales pero de una forma tan explícita para mostrar a la ama blanca siendo llevada por la esclava negra acá podemos ver un principio de cronofotografía no sería fotografía en este caso pero que es algo que vamos a ver la próxima como la secuenciación el uso como meter en una imagen estática el tiempo el paso del tiempo como en este caso bueno con la duplicación de sus brazos y es muy conocida por hacer grandes frisos en la pared contando historias de la esclavitud que a su vez también es una técnica antigua de mostrar imágenes como el panorama entrar a lugares que eran circulares y toda la imagen estaba como rodeando uno entraba como a una representación inmersiva bueno acá tenemos el cruce entre el arte y la política entonces también es como que la silueta está ahí siempre muy disponible para para estos usos acá combina un poco el teatro de sombras que veíamos de proyección de imágenes con siluetas y ahora vamos a ver como un uso político como en su máxima expresión que fue una acción que propusieron tres artistas justo un año antes de que terminara la dictadura una acción que se llamó El siluetazo estas son fotos que sacó Eduardo Gil pero los artistas eran se los leo porque Ague Reberri Flores y Guillermo Quexel idearon la idea de hacer siluetas de vuelta esto que decíamos al comienzo para volver a ser presentes a los desaparecidos para volver a hablar a representar de alguna manera una ausencia se la llevaron a las organizaciones de derechos humanos y entonces un año antes de que terminara la dictadura se llenaba de plantillas el suelo entonces cualquiera que estaba ahí se ponía para que dibujaran su contorno y después se llenaron las paredes y la gente espontáneamente empezó a traer materiales y cosas para hacerlo entonces se hicieron una cantidad tremenda de siluetas que cubrieron los lugares donde se hacía la manifestación entonces acá vemos otro caso bien claro de de la de la silueta colaborando con un mensaje con la comunicación bueno vamos a meternos ahora un poco con la cámara oscura que vendría a ser otro ejercicio que quiero proponerles no obligatorio porque es difícil de hacer pero pero voluntario bueno con esto que veíamos de la propagación rectilínea de la luz o sea el objeto cámara oscura se conoce hay noticias que hablan de la cámara oscura ya desde Aristóteles que se empieza se sabe que una cavidad oscura con un pequeño orificio proyecta las imágenes de un exterior luminoso las proyecta invertidas en la pared opuesta y proyecta una imagen plana el agujerito vendría a funcionar como una lente convergente que hace converger los rayos en el interior oscuro entonces es algo que empezaron a aprovechar los pintores para reproducir como otro dispositivo de generación mecánica de la imagen entonces pero si bien se conocía desde hace bastante este musulmán Al-Azend que nació en lo que hoy sería Irak en la ciudad de Basora era un físico astrónomo que venía investigando sobre todo las cuestiones ópticas también y se lo conoce un poco como el padre del método científico por la forma que tenía de repetir los experimentos dejar constancia de ellos como que estructuró bastante todas las investigaciones y de hecho sacó un libro que tiene como siete tomos de óptica él en realidad es el primero en asociar el concepto de cámara oscura y con el funcionamiento del ojo entonces estamos acá frente a la a la óptica mecánica como se empieza a asociar que el ojo funciona igual que una cámara oscura con una retina que sería la superficie que capta invertida la imagen que viene del exterior y después el cerebro la vuelve a poner al derecho después vamos a ver que aparece otra discusión al respecto que es la óptica fisiológica que pone un poco en duda esta óptica mecánica y empieza a decir bueno no es tan así en realidad es el cerebro el que ve e interpreta y de hecho hay cosas que el ojo ve internamente que no están sucediendo afuera pero bueno esa es otra discusión para más adelante que no nos vamos a quedar por ahí ahora pero incluso antes de este momento de óptica mecánica en la antigüedad incluso Platón se creía que en otra concepción de la visión que era el ojo activo como que en realidad de los ojos salían partículas que iluminaban todo lo que estaba alrededor y por eso podíamos ver esa es la teoría de la emisión o extromisión como que era entonces esto para ir viendo cómo va evolucionando esta teoría de cómo vemos que empieza con esta teoría de la emisión que son nuestros ojos los que iluminan las cosas después viene esta teoría mecánica que el ojo funciona igual que una cámara oscura y luego aparecería la teoría más fisiológica de que hay fenómenos perceptivos que en realidad es el cerebro el que reconstruye las imágenes y permite ver cosas que no necesariamente están sucediendo en el exterior cuenta la leyenda que este alacén en un momento se le ocurre un sistema para que las aguas del Nilo no inundaran la ciudad y dice que tiene un sistema para hacer unas represas entonces el rey sería de Egipto lo manda a llamar cuando se entera que hay alguien que dice que puede hacer esas maravillas y él llega y ve que no va a poder hacer eso entonces finge demencia y el rey lo encarcela y pasa como diez años encerrado entonces se dice que de ese encierro que él aprovecha para estudiar en esa celda es donde hay un agujerito por donde pasa la luz y ahí empieza como a desarrollar y aprender el funcionamiento de la cámara oscura pero bueno todas esas son leyendas que nos llegan hasta el día de hoy y nos sabemos acá hay uno de los gráficos de su libro de óptica donde se ven distintos fenómenos ópticos funcionando como por ejemplo el de la refracción de la luz la luz cuando pasa por las gotitas de las nubes que forma el arco iris después acá el rayo de sol con un espejo no sé si es cóncavo o convexo el que es así que hace coincidir siempre me los confundo bueno uno que hace aumenta los rayos entonces genera el incendio en el barco acá vemos por ejemplo como se le deforman los pies por refracción cuando entran en otro medio en el agua bueno son como estos primeros acá tenemos otro grabado de Kircher que es el que vimos al comienzo que es el que hacía el de los rayos de luz mostrando también el funcionamiento de la cámara oscura entonces la cámara oscura bueno esto ya es 1500 ya es un dispositivo más complejo con un espejo que devuelve la imagen para arriba estas son las cámaras que todavía no son cámaras fotográficas o sea la cámara como objeto mecánico óptico existe como ya dijimos casi desde el siglo cuarto recién la fotografía aparece cuando los desarrollos físico ópticos de la cámara y de la óptica se combinan con los desarrollos químicos para poder fijar una imagen entonces estamos viendo como la aparición de la cámara oscura empieza a estructurar a cambiar la forma de la mirada se acuerdan que veíamos la imagen medieval que era como plana sin perspectiva bueno el uso de una cámara con un agujero con un monóculo que organiza toda la visión desde un solo punto de vista por eso a veces se le llama la tiranía del monóculo genera estas figuras con perspectivas estos serían unos bocetos hechos con cámaras oscuras ¿no? entonces ven que se mantiene la línea de perspectiva entonces esto genera un cambio de paradigma en la forma de representar el mundo entonces una película que les quiero recomendar que la tienen que ver no sé si ahora vamos a poder hacer ejercicio sobre esto quizás más adelante puedan hacer algo es muy llevadera es un pintor que es un genio vamos a ver si nos da tiempo de ver sus obras pero pintor y fotógrafo además porque tiene fotomontajes hechos impresionantes y él desarrolla toda una teoría la película se llama Secret Knowledge está en YouTube yo después les paso los links y la tengo descargada creo que también o el conocimiento secreto y en su estudio empieza a poner a juntar imágenes de cómo se representaban por ejemplo los rostros en el 1300 como vimos en el 400 en el 450 en el 500 y en este momento que es cuando llega la cámara oscura a Italia porque empieza antes en los Países Bajos pero cuando llega a Italia que es como el boom ahí empiezan a ver que las caras cambian por ejemplo acá tenemos estas imágenes más planas y de repente todo empieza a tener como una cualidad más fotográfica entonces él se empieza a preguntar ¿cómo pasó esto? entonces lo que se dice es que bueno se empezó a usar los pintores empezaron a usar dispositivos ópticos para ayudarse en la representación entonces este es un cuadro de Vermeer donde se puede ver la fidelidad casi fotográfica de la representación con la perspectiva las sombras la fuga los detalles fíjense de vuelta al espejo ahí replicando lo que se ve abajo entonces es muy interesante el documental para ir viendo cómo se introducen los dispositivos ópticos que trataban de ser mantenidos en secreto igual por los pintores porque empiezan primero en los Países Bajos como le decía bueno de hecho Vermeer es de los Países Bajos y esta película es otra que es como otro fanático que se pone a averiguar cómo es que Vermeer hacía esas pinturas y descubre otro dispositivo que no es la cámara oscura que por eso está bueno que lo vean es como que dialoga con Hockney de hecho aparece Hockney en la película y le muestra como otros desarrollos que él hace así que después les paso los links de las dos porque a los que les interesan este tema está muy bien ahora Gonzaga igual si querés colaborar un poco nos metemos un poco en lo que es fantasmagoría como es un uso inverso de la cámara oscura la cámara oscura traía los rayos de luz del exterior a un interior oscuro la linterna mágica que se usa para espectáculos de fantasmagoría perdón la linterna mágica es otro dispositivo que habíamos dicho al principio que es como antecedente del proyector de diapositivas hace lo inverso o sea usa el mismo dispositivo de la caja con un agujerito pero pone una luz adentro que como no había luz eléctrica era todo salía humo le ponen después estas chimeneas para que salgan a lámparas de aceite para que salga el humo por ahí y hace pasar unas imágenes pintadas sobre vidrio o sobre superficies transparentes dadas vueltas para que después salgan proyectadas al derecho esta es de vuelta otro grabado de Kirchner y bueno no por nada la mayoría de las imágenes son como para asustar acá vemos otro funcionamiento interno y los espectáculos de Fantasma Goría que la palabra podría traducirse como hablar con los espíritus fueron de un éxito tremendo porque nadie estaba acostumbrado a ver imágenes proyectadas en la oscuridad entonces se hacían como estos espectáculos herederos del teatro de sombra proyectando imágenes que a su vez se podían mover porque a las linternas mágicas después desagregan ruedas con alfombrita para que no hagan ruido las ruedas entonces las van desplazando y pueden ir aumentando y cambiando los tamaños y con efectos de sonido de humo entonces bueno hay gente que está así como asustada de verdad creyendo que está viendo espíritus o sea fueron muy exitosos en algunos casos llegaban a dar bebidas alucinógenas al comienzo al público como para que entraran todavía más en shock y acá ven por ejemplo la estructura que están combinando varias linternas mágicas para poder crear esos fundidos entra una imagen se le superpone otra la música en vivo el relator entonces se los considera Rosana justo se me quedó sin batería la computadora y ahora la acabo de conectar y justo estaba por decir algo no sé si me perdí algo que justo estaba no no conté un poco el funcionamiento de la linterna y de la fantasmagoria así que todo tuyo bien uno de los temas que vamos a tratar también cuando yo les comentaba antes que íbamos a vincular con el área de pensamiento bueno con la supuesta área de pensamiento tecnoscientífico es la de digamos las consideradas máquinas pre-cinematográficas que son todas estas estos dispositivos de proyección y de recepción de imágenes que son los antecedentes no solo de cine también de la fotografía y que nos van a servir un montón sobre todo para comprender ciertas propiedades específicas de la luz y el uso como espectáculo también como empezamos a salir de la imagen fija de un cuadro o sea esto cambia la dimensión de la representación de una imagen fija de un solo tamaño a la posibilidad de proyecciones de imágenes que pueden ir cambiando su tamaño y se asocian a sonido a movimiento entonces es otra dimensión de la reproducción de imágenes bueno acá volvemos a linkear con el recorte de siluetas acá está este famoso siluetista eduart haciendo una especie de siluetas de un show de linterna mágica acá tenemos algunas de las linternas mágicas por ejemplo esta es giratoria acá se ven las distintas los carretes acá está la chimenea y el portadiapositivas sería esta es una triple linterna mágica que son hermosas bueno y ahora si entramos a la fotografía esta se conocería como la primera fotografía que quedó que sobrevivió de este fotógrafo Niepce que con el tiempo se logró ubicarlo como el primer fotógrafo porque en realidad él se asocia con otro que es Daguerre empiezan a desarrollar los procedimientos y Niepce que es el primero muere un poco antes y Daguerre lo presenta pero lo presenta como que con su nombre en la academia de ciencia francesa entonces durante mucho tiempo se lo considera Daguerre y de hecho el daguerrotipo toma nombre de Daguerre pero bueno después se empieza a investigar y se sabe que que esta foto de 1826 desde la ventana de Niepce muestra el paso del tiempo que hay como es una foto que se hizo en ocho horas entonces pueden ver que hay sol de los dos lados cuando normalmente deberíamos tener si hay sol en un lado el opuesto debería estar en sombra entonces bueno esta pésima calidad que tiene es bueno como los primeros rudimentos entonces acá podemos ver la cámara de cajón que es exactamente una cámara oscura a la que luego se le agrega el lente y estos desplazamientos atrás son para ayudar al foco a donde se forma la imagen y esta es de Daguerre el socio de Niepce y se considera que es la primera foto donde aparece un ser humano o dos porque acá habría un hombre al que le está ilustrando las botas después vamos a ver otra cosa que sucede con esta foto como que los dispositivos fotográficos empezaron siendo más lentos que el ojo humano y después se convirtieron en más rápidos entonces en esta foto y esto lo dejamos para la próxima el tema del tiempo del registro del tiempo este es un volevar muy concurrido como si dijéramos avenida Corrientes pasan autos todo el tiempo bueno acá pasan caballos carretas todo el tiempo y no hay ninguno porque el tiempo de exposición es tan largo que solo lo que está quieto queda registrado bueno acá está en el búnker la foto de Niepce en la Universidad de Texas bajo estrictas condiciones de conservación y hay otro teórico de la fotografía que es Roland Barthes que en su libro famoso sobre la fotografía él dice que esta foto es anterior a la de la ventana de Niepce que sería de 1822 pero bueno esto es nada más como para darles un poco de historia acá tenemos otra cámara de aguerro tipo una cámara gigante que se había sacado para sacar fotos de una locomotora pesaba más de media tonelada pesaba placas de vidrio para los negativos ustedes tienen que pensar que los negativos de estas cámaras miden lo mismo que este frente se pone del otro lado exactamente la placa sensible que mide lo que mide la cámara entonces tenían una calidad increíble porque eran superficies de registro muy grandes y no les digo esta que utilizaba placas de vidrio para negativos de 1 metro 40 por 2 metros 40 o sea imagínense lo que sacar una foto que la captura tiene casi 2 metros de tamaño bueno ahora vamos a ver a un fotógrafo cubano que está especializado en el uso de como dijo Alejandro el lunes pasado cámara estenopeica estas cámaras con un agujero las cámaras que se usan con agujero sin lente incluso se llaman estenopeicas con un simple agujero aunque no usemos un lente no un agujero de este tamaño que es un agujero más chico se le llama estenopeica estenopo es como el agujerito solo entonces este fotógrafo toma estas técnicas antiguas inspirado por darle clases a sus alumnos de estas técnicas arma un cuarto oscuro en el aula todos flashean y entonces ahí se inspira y empieza a hacer estas fotografías entonces el segundo ejercicio que les voy a pedir es que ahora lo vamos a ver mejor es que traten de hacer en sus cuartos en sus cuartos o en alguna parte de la casa que se pueda una cámara oscura ya lo vamos a ver mejor pero les digo se los digo antes para que las empiecen a mirar ya pensando en que lo van a tener que lo pueden lograr acá esta es una foto que hace también para sus clases para mostrar cómo funciona la proyección dentro de una caja oscura está el bulbo acá puso un lente adentro de una caja para que la foto se pueda hacer obviamente esta caja tiene que estar cerrada tiene que haber oscuridad ahí adentro pero bueno él por un truco fotográfico logra mostrarnos el interior de la proyección entonces bueno esta es su casa él cierra las cortinas luego las empieza a hacer mejor y tapa con plástico negro y deja un agujerito esto es analógico o sea blanco y negro y la foto más o menos creo que duran también unas 8 horas al principio 10 horas al principio las exposiciones duraban 10 horas porque el agujerito es tan chiquito que necesita que el tiempo que la luz deje pasar no hay lente es solo un agujerito un estenoco entonces la imagen del exterior se proyecta en el interior invertida a su vez él está usando cámara de placa este formato ya después vamos a ver los distintos formatos vimos ahora como la cámara gigante que sacaba la locomotora es un formato extra grande y las cámaras de placa es mucho más grande que una cámara común de 35 milímetros entonces logra una calidad unos detalles increíbles esta es la proyección de vuelta en su cuarto este es en el cuarto de su hijo entonces lo que está pasando de interesante y de desconcertante también es que se están comprimiendo dos planos supuestamente dos planos contrapuestos y que fotográficamente son imposibles de reconciliar digamos vimos que por el monóculo vemos hacia adelante la proyección hacia adelante y no podemos ver lo que está hacia atrás a menos que tengamos un espejo que ya lo vamos a ver adelante pero si no la visión fotográfica es hacia adelante y él está logrando comprimir lo que estaría a sus espaldas en el frente está uniendo dos cosas imposibles las está invirtiendo también está como o sea dos planos conviviendo entonces después de que agota sus cuartos de la casa empieza a recorrer cuartos de hotel y a viajar por el mundo esta serie le hace recorrer muchos lugares fíjense también por ejemplo la posible lectura onírica de esta proyección sobre la cama invertida con esta cuestión de nocturnidad que generan las imágenes de sombras también muy duras perdón una consulta técnica más que nada esto sería que él genera una cámara oscura en la habitación y a la vez captura todo el ambiente con una cámara estenopeica bueno él usa una cámara de placa normal podría hacerlo también con estenopeica pero usa una cámara de placa con lente convencional en aquel momento como esto es 1990 y pico todavía es analógica blanco y negro después él sigue ahora vamos a ver después usa color y después usa digital entonces eso acelera los tiempos y él dice incluso que empareja el matrimonio de las dos de los dos planos porque ya el matrimonio de tiempos la exposición ya no necesita estar 10 horas exponiendo esto sino que con medio segundo con una cámara digital ya lo resuelve con un lente acelera estos procesos entonces fíjense la proyección de sombras también como no hay luces parásitas entrando es solo la luz que entra por el agujerito que eso es lo que les recomiendo si lo van a hacer tienen que intentar armar lo más hermético que pueda en el cuarto para que las sombras igual se puede ver bien pero para que tengan mayor definición la cámara hay que ponerla uno adentro de esta cámara oscura se tiene que ubicar de forma de no tapar el agujerito por donde está entrando el cono de luz hay que ponerse quizás cerca de la pared donde esté el agujerito para no tapar no hacer sombra uno no interferir fíjense acá como está el puente de Brooklyn invertido en un hotel que tiene la foto también del puente de Brooklyn ahí al derecho esta me encanta porque reúne los dos temas que quiero que bueno ya van a ser las doce se pueden quedar un poco más ¿no? doce y media así terminamos de ver reflejo en esta está la sombra y el reflejo unidos como estos dos recursos de alteridad esta es cuando vuelve a Cuba de visita hace fotos ahí en esta puede ay perdón si si ahí están preguntando en el chat ¿qué tan chico tiene que ser el agujero por el que tiene que entrar la luz? lo van a ir viendo porque la verdad que se ve o sea puede ser chiquito como digamos no sé el tamaño de una uña un poco menos yo después les voy a mostrar ejemplos uno que me salió de casualidad con unas cortinas de blackout y ni siquiera era redondo el agujero entre ellas hacían como una rendija y de repente vi que estaba habiendo una proyección invertida y me volví loca pero ni siquiera lo hice muy prolijo y ni era redondo eran como entre una rendija que se hacían las dos cortinas así que ahora les muestro esto y después vemos un poco los detalles de cómo hacerlo bueno acá es cuando cambia el color y acá es cuando le pone un prisma un prisma que es como una especie de sistema de espejos que vuelve a invertir la imagen para que quede para que quede al derecho fíjense ahora estas otras es en el mismo lugar las cuatro estaciones Central Park un living muy coqueto que da el Central Park entonces esto es en invierno no perdón otoño invierno primavera y verano acá de vuelta con la imagen invertida con el prisma esta también muestra los cambios como la luz esto es para observar otro de los fenómenos como los distintos horarios del día cambian la coloración de lo que vemos a la tarde y a la noche fíjense que las rendijas no afectan la imagen se sigue viendo bien en su página web incluso hay videos hay un video donde él muestra después les paso el link también como arma como oscurece compra un plástico de alta densidad para oscurecer pero con cortinados negros o con cortinados opacos o frazadas o cosas que no dejen pasar la luz lo pueden resolver esta es la cámara que él usa es una cámara de placa moderna son iguales de pesadas y de imposibles a las que usaban antes y bueno estos son los movimientos que pueden tener estas cámaras no es una caja que solo se mueve para atrás y para adelante tiene movimientos que se llaman basculado entonces que permiten subir el plano donde se proyecta la imagen para arriba para los costados girarla eso permite corregir por ejemplo en la arquitectura los errores de paralaje cuando sacamos una foto hacia arriba de un edificio que se nos se nos van así las líneas con estas se logra mantener todo derecho y hay un artista argentino muy grosso que es Esteban Pastorino que usa estos efectos para generar y realidad una especie de maquetización de la imagen esta es una foto real de un aeródromo sacada desde arriba con estos efectos de paralaje de movimientos de cámara que hacen que haya un foco muy fuerte adelante y un desenfoque tremendo al que no estamos acostumbrados fotográficamente como que este plano tendría que tener el mismo foco que este porque están como en la misma línea y sin embargo estos movimientos de cámara al quitar esta concordancia de foco nos crea esta sensación de irrealidad de maqueta mirenlo también a este artista porque es inagotable para ver cuestiones ópticas puestas al alcance entonces bueno en un momento a Abelardo Morel le encargan volver a hacer esta epopeya que hicieron los primeros fotógrafos de Norteamérica de ir a recorrer los grandes parques nacionales y hacer fotos con cámara de placa y él dice no, no puedo y cómo voy a ir a hacer esto que estos otros ya lo hicieron genial entonces ahí se le ocurre seguir con este método de la cámara oscura pero ahora con una carpa se arma una carpa que es esta le pone arriba un periscopio que es el sistema que usan los submarinos para proyectar traer lo que está afuera pero la cámara oscura lo que haría es este mismo haz lo invierte en el mismo eje horizontal el periscopio lo que hace es por un sistema de espejos la proyecta pero en el otro plano en el plano opuesto si esto está en el vertical lo proyecta en el horizontal entonces él utiliza este sistema acá está su cámara de placa adentro de la carpa y lo que hace es empezar a recorrer esos parques nacionales por ejemplo acá está toda la gente viendo el géiser y él está fotografiando eso adentro de su carpa sobre la superficie del piso entonces se sobreimprime o sea si antes sobreimprimía lo que estaba en el eje opuesto ahora sobreimprime el eje vertical con el horizontal hablando un poco de que el entorno donde uno pisa que por lo general es un espacio ninguneado la vista va hacia lo que tiene ahí y el piso ni te enterás bueno él empieza a trabajar con este registro del piso donde están sucediendo estas vistas como un trabajo casi antropológico acá está la ubicación de las carpas en distintos lugares esta es una terraza en Nueva York se las voy a tener que pasar medio rápido lamentablemente están en su página todas tiene otros proyectos que no me gustan para nada pero bueno este me parece que está muy bien este es en el jardín de Monet en Francia fíjense como del realismo fotográfico que es posible con estas cámaras fotográficas que tienen tanto detalle con este método se va al opuesto parece una pintura impresionista como que pierde esa calidad y gana como una cualidad pictórica pero en realidad tiene ambas o sea vistas de lejos o acá en la computadora parece que estamos viendo una pintura pero cuando estamos frente a la copia fotográfica de tanta calidad vemos los detalles fotográficos también digamos como que tiene un cerca y un lejos y trabaja con esta ilusión óptica de que estamos viendo una pintura o una foto después bueno tiene estos trabajos son anteriores y trabaja mucho con la cuestión óptica que es algo que quiero que también registren o otro ejercicio como de ver estos fenómenos ópticos como la refracción o la reflexión acá tenemos de vuelta el espejo y la sombra la lupa también es un elemento muy interesante porque proyecta invertida la imagen que se está viendo acá tiene un sistema de reflexión con láser con unos punteros láser y dos espejos muy angostos y este es muy simple ¿no? es como generó la pirámide solamente con la sombra proyectada por el mismo libro después esta es una fotógrafa finlandesa no sé cómo será Pirilda Margia María Pirila que hizo lo mismo en su cuarto pero ya incorporándose ella y esta es la que me sucedió a mí de casualidad en una residencia que estaba haciendo en el sur era un ventanal de vidrio gigante con blackout y una pared blanca ¿no? bueno los placares blancos y de repente vi que se movía algo en la pared ven que no tiene tanto foco porque lo hice sin un lente es como la rendija o sea estos casos son con un lente por eso tienen tanto detalle o con un agujerito perfectamente hecho y estos son ejemplos que hicieron alumnes por ejemplo en este en su cuarto como se le superponía tanto con las cosas puso un espejo para proyectar al techo ¿no? que estaba más despejado entonces en el mismo lugar donde estaba apareciendo la imagen por el agujerito le ponen el espejo que lo rebota y logró al techo esto esta es otra pero que la invirtió nos está mostrando la imagen de la vuelta ¿no? acá estaría como el radiador que estaría en el piso más cerca del piso y no del techo después la pasó a la encuinegro y esta es una que hizo con una caja de vinos le hizo el agujerito le puso una lupa interna para aumentar la calidad y puso el papel en la cara opuesta a la lupa y el papel después la tapó con la tapa con la caja y además le puso la tela negra porque filtra por las rendijas o sea cuanto más luz haya afuera mejor o sea yo estas son a pleno sol ¿no? cuando amanecía cuando salía el sol y esto es lo que ella puso un celular adentro de la caja después ¿no? cerca acostadito como en algún rincón acá del lado de la lupa y la dejó con un timer para fotografiar adentro una vez que se acaba también filmó tengo la filmación por ahí pero no se las voy a mostrar entonces acá se ven por ejemplo las filtraciones de luz sí la generación de esta imagen ¿toma un tiempo o si haces bien el agujero es inmediato? cuanto más lentes le pones por ejemplo esta lupa que aumenta ayuda a converger más ayudas a que el tiempo se acorte y también el agujero es bastante grande por eso por eso también la lupa ayuda digamos ¿no? hay cálculos para hacer en el caso que usan cajas o sea para usar cajas de zapatos o lo que sea googlean hay como escalitas que te dicen qué diámetro con qué aguja a qué distancia tiene que estar después la pared si lo quieren hacer muy específico hay cuentas para hacer entre el diámetro y la distancia a la pantalla de proyección pero si no ya vieron a mí me salió de casualidad van buscando ustedes si están en su cuarto cómo corren la cortina o lo que tengan y esta es una que lamentablemente no podemos usar porque está en Lynch en ahí en Down 3 que la habían hecho los chicos del Labo 1 Leonelo Zambón en conjunto con otros que no estaban ahí en que es Sebastián Rey y Julieta Fradkin creo que no lo tuvieron tanto a Leonelo ustedes esta vez hicieron una cámara gigante portátil con varios agujeros y cuando te metías adentro esto es o sea había hay alguien afuera y alguien con una hoja de papel adentro sostenía y podía ver el retrato proyectado y también desarrollaron la cámara se llama CAOS la bautizaron CAOS quiere decir viene de cámara oscura ¿no? la CAOS y después hicieron la mini CAOS que esta es otra forma que la pueden hacer que acá hay un instructivo que ellos nos donaron gentilmente que es con una caja una caja grande para que la cabeza entre y no tape el agujero se hace un agujerito en lo que sería que iría como la parte de atrás de la cabeza yo esto después se los paso igual se cierra toda por adentro se cierra bien se hace un otro hueco se cala un agujero para que entre la cabeza y hay que cubrirse después porque por ahí va a filtrar toda la luz hay que ponerse esto acá está la bufanda o algo para que tape bien acá dice cómo hay que hacer el agujerito puede ser con una lapicera con una bic que es como un tamaño justo si se pinta por adentro de negro mejor pero si no también puede andar se pone el papel se tapa y bueno y andas por ahí por la vida con la cámara oscura viendo la imagen invertida bueno ahora vamos a ir al galope para ver reflejo esto yo después se los mando todo por escrito cómo hacer el ejercicio es voluntario digamos o sea yo se los recomiendo porque la experiencia una vez que sucede realmente es increíble es como estar en un en un show de magia estamos adentro de una cámara pero es laborioso hasta que uno puede si no si no tenés un lugar que puedas oscurecer o no tengas elementos puede ser difícil pero bueno inténtenlo y si alguno puede y puede invitar al que no puede a su casa a verlo también ahora le vamos a una pasada media veloz por el tema reflejo que es el como el segundo estadio que decíamos de duplicación de la imagen o sea cuando tienen que hacer imágenes y la imagen es un bajón está aburrido si tienen un encargo un trabajo y no les parece interesante recurren a la sombra o al reflejo y enseguida se les enriquece y se les duplica o sea esa es un poco la síntesis a la que quería llegar como tenganlos a manos como recursos este es el mito me di cuenta que sacando fotografía que la sombra juega mucho o sea si tu foto es aburrida te parece que la luz está muy plana una diferencia entre luz sombra le da un carácter completamente diferente podés transmitir emociones podés sacar objetos de la foto que haces para que esa incógnita llame la atención la sombra es fundamental perdón quería comentarlo porque es muy cierto la sombra es fundamental y el reflejo también son recursos que multiplican las capas de lectura en esta por ejemplo en este grabado hay un marco creo que estás vos está entrando un sonido de música industrial bueno este es el mito de Narciso lo deben conocer que se enamora de su propio reflejo y como es un amor imposible porque no puede consumarse bueno finalmente se suicida hay distintas no la vamos a entrar ahora porque nos da el tiempo pero me interesaba en este grabado donde están ambas sucediendo por un lado está el reflejo que no estamos viendo pero suponemos que se está mirando y también está su sombra proyectada están ahí como entrando en contacto entonces también me parece es interesante para que ejerciten ver si pueden combinar en los ejercicios que les voy a pedir el reflejo y la sombra esto ya lo deben saber cuando la luz llega y como se refleja va en el mismo ángulo y la refractada es cuando pasa a otro medio pero lo dejamos para que lo sigan viendo en física porque no tenemos más tiempo esta es Clara Peters una de las pocas mujeres que se conocen pintoras de la época del periodo flamenco flamenco se refiere a los Países Bajos 1600 que hace bodegones ¿por qué hace bodegones? ¿por qué se especializa en bodegones? porque a las mujeres les estaba prohibido tener a alguien enfrente para pintarlo y retratarlo no podían estar a solas por ejemplo con un hombre y retratarlo entonces el bodegón es lo que les quedaba las naturalezas muertas a las mujeres y su propio retrato su autorretrato entonces en estas bodegones que no vamos a hablar ahora del género porque es apasionante pero lo dejamos para la próxima y trae su propio reflejo en los libros ahí les estoy haciendo un zoom sobre la jarra entonces esto es un poco lo que se desarrolla en esta película que les dije de Hockney el conocimiento secreto como los Países Bajos hay mucho comercio y empieza la globalización con los barcos empiezan a traer objetos y comidas de distintos lugares entonces empiezan estos objetos suntuosos a meterlos en las pinturas porque les permiten mostrar sus desarrollos ópticos como empezar a mostrar el reflejo a pintar como cambia entonces bueno esta fue la primera mujer que el Museo del Prado le dedicó una muestra individual y sucedió recién en el 2016 creo hasta hasta ese entonces solo había habido muestras de hombres pintores esa es la primera y con apenas solo 39 cuadros creo que dando vuelta este es otro también que vuelvo a usar estas esferas que vimos en la foto de Animari Henry que les dije que eran muy típicas de esta época porque justamente lo que están planteando son los fenómenos ópticos las deformaciones acá también fíjense cómo está en este vaso acristalado otra vez el reflejo de la ventana la fuente de luz el pintor retratado son como los dispositivos ópticos ingresan al cuadro pero también están del otro lado están siendo usados para hacer estas imágenes ahora les voy a mostrar algunos fotógrafos a las chapas especializados en los reflejos este es Archette un francés del comienzo del siglo que él no se consideraba fotógrafo empezó a sacar fotos para ganarse la vida y se las vendía a los pintores para que hicieran sus cuadros porque él inicialmente era pintor y vio que le eran de utilidad entonces empieza a sacar fotos en la ciudad vacía con esas camarotas de placa y el tripo de que pesaba todo un montón y después iba y se las vendía pero los surrealistas que son los primeros pintores que se las compran empiezan a reconocer en él en sus fotografías un valor de hecho quieren que las empiece a usar que se convierta en fotógrafo o artista como que las exponga las venda pero él todo el tiempo dice que no que son solo documentos y por ejemplo el tema que llama la atención a los surrealistas es el de los reflejos acá estaría él con las cámaras que tenían que cubrirse con un paño también para poder ver entonces dentro de la fotografía surrealista se abren como dos corrientes una sería la manipulada y la otra sería como la encontrada entonces él está dentro de la fotografía de su realismo encontrado así lo llaman como que no está manipulando la imagen sino que está encontrando su realidad o sea esta otra dimensión que genera el reflejo en una toma encontrada entonces una muy conocida donde el vidrio deforma un poco entonces vemos por un lado a los que están del lado de adentro también vemos la cámara del del otro entonces de vuelta es lo que estaba haciendo el cubano combinar dos planos el que estaba enfrente como el escaparate con los maniquís y lo que está atrás reflejado entonces esta compresión está hablando incluso de dos distancias si uno midiera cuánto hay hasta la persona hasta el maniquí a lo mejor hay dos metros pero si los edificios hacia atrás a lo mejor están a diez metros entonces hay como se generan estas incongruencias que es el otro ejercicio que quiero que hagan que presten atención a todos los reflejos con los que conviven estas eran como las fotos que él iba haciendo se convirtió en el documento de París mientras empieza a cambiar y a ser destruido y a evolucionar entonces quedó murió pobre sin el reconocimiento pero hoy en día es como un gran fotógrafo esta es gente mirando un eclipse y entonces esta es por ejemplo la publicación de esa foto en el órgano de difusión del surrealismo que es esta revista y después tiene toda otra serie de prostitutas de París en distintas calles y esta es la que se encarga de difundir su obra es Berenice Sábot es una fotógrafa norteamericana que va a París a completar sus estudios de fotografía y se convierte en asistenta de Man Ray que es un gran artista fotógrafo surrealista y entonces ahí Man Ray le muestra las fotos de Adjet ella se enloquece fíjense lo que eran las cámaras de esa época no no les voy a poder contar todo lo que les quería contar de ella así que solamente les voy a decir que bueno influida por este trabajo de documentación exhaustiva urbana que hace Adjet cuando ella vuelve a Estados Unidos en la época de la depresión en 1936 empieza a hacer lo mismo es una foto de ella pero obviamente Nueva York no es París entonces empieza también a registrar todo lo que es esta ciudad y muy atenta a estos fenómenos ópticos entonces me interesaba mostrarles estas también donde vemos cómo es la proyección de la luz y después tiene otro proyecto que no es tan conocido otro trabajo un poco por encargo que hace para difundir con libros de física de educación que los hacen en combinación con el Instituto de Massachusetts donde empieza a ver a registrar fenómenos físicos ópticos magnéticos acá tenemos interferencia de ondas dos imanes generando campo magnético esto lo van a ver más adelante en física bueno y ahora les quiero mostrar al rey del reflejo Diffried Lander un fotógrafo norteamericano este es un encargo que le hacen de una revista piensen que estamos hablando de 1964 el auto en la sociedad norteamericana es como hoy podría ser la computadora no sé es muy importante todos los años salen modelos nuevos entonces le encarga a esta revista documentar los autos de ese año para una nota publicitaria pero él que está en la nueva línea de la fotografía los manda a poner pide que se los lleven a estacionamientos a lugares de autos de ventas usados los pone como en un segundo plano a veces cortados incluso así reflejados y le pagan pero nunca las usan porque no cumple con el encargo con el sistema publicitario de representación que esperaban de él pero fíjense cómo está deconstruyendo la imagen todo el tiempo con los reflejos también trabaja tiene todo un gran trabajo haciendo tapas de discos de jazz y este es un autorretrato entonces ahora vamos a ver el auto o sea él tiene varios temas que se repiten como su incorporación en la foto como esta acá que aparece su o sea él es como el paisaje urbano el documento ¿cómo se llama? el documento social tiene otro nombre que no me estoy acordando por lo que es conocido como su técnica a ver si lo ubico es mi machete bueno acá tienen otro uso de la sombra como transeúnte amenazador también como quien está a punto de caer sobre ella cómo se sobreimprimen los pelos de él sobre los pelos de la de la piel y esta nueva forma de documentar la realidad se consolida en esta muestra se da a conocer en el MoMA con una muestra que fue emblemática mítica hoy ya que se llamó New Documents donde se reúnen a estos tres fotógrafos Diane Argus Liefrit Lander que es este que estamos viendo y Winograd que es este otro de la carta entonces fíjense otro de los temas que él trabaja mucho son los desnudos esta está de muy mala calidad su esposa y la sombra de él sobre imprimiéndose sobre su esposa y acá tenemos la combinación a su vez del reflejo pero él interceptando el reflejo bloqueando el reflejo y con eso permitiendo ver lo que está dentro al interponer su sombra por decirlo de alguna manera habilita la visión de más calidad de lo que está dentro que si no se vería así como debilitada por el reflejo esta también está mal bueno y ahí se ve su reflejo chiquito en el interior entonces está todo el tiempo jugando con los planos con la relación como que ella pareciera que lo está mirando a él pero en realidad está en otra parte y esta a lo mejor la oyeron nombrar porque hubo muestras acá también Vivian Mayer que tiene intereses bastante similares a los de él ella en realidad es una cuidaba niños era no me sale cómo se llama bueno eso cuidaba niños y es una fotógrafa que ni siquiera revelaba sus rollos los iba acumulando pero tiene una obra fotográfica increíble que fue descubierta después de muerta por alguien que había que encontró fotos en una casa de usados y empezó a buscar a rastrearla a estudiarla hasta que consiguió más fotos de una familia en donde había cuidado niños y aparecieron estas fotos increíbles entonces casi siempre está con los niños ella está paseando llevándolos de aquí para allá y está fotografiando estas cámaras se llaman cámaras de formato medio pues son cuadradas también entonces está en este caso también está usando la sombra y el reflejo bueno acá el reflejo podría ser el charco de agua reflejando el cielo acá también ven que vuelve con esa carga amenazadora de acercarse hacia la persona que está fotografiando de incluirse como una sombra bueno y se convirtió también en un documento de época increíble hay también fotos a color fíjense por ejemplo esta acá está con el carrito con los niños pero ella está sacando fotos como los niños es lo que les permite ganarse la vida fíjense este espejo y ahora volvemos a Liffried Lander ¿no? como para ver estos paralelismos que a veces uno encuentra entre autores de la época fíjense acá como no vemos el marco del espejo porque eran estos espejitos de antes que no tenían marco entonces los planos se sobreimprimen casi como si fuera un Photoshop ¿no? está como el plano de atrás reflejado y con un borde difuso entonces esto también es como otro concepto para ir teniendo en cuenta otro recurso que no sé si llegaremos a ver que es el fotomontaje ¿no? este sería un fotomontaje en cámara un collage natural encontrado como dirían los surrealistas acá ya los espejos cambian este es ya de una camioneta más grandote entonces él trabaja toda esta superposición de planos de la ciudad moderna que es como un collage de situaciones de vistas tiene muchas series solo les separé las que tienen el tema del reflejo y esta que es de otro fotógrafo que no vamos a ver que es Juan Michaels pero que me parece también muy interesante para ver los distintos planos y líneas de lectura como él está fotografiando bloquea el reflejo y nos habilita ver a Johnny Cash después lentamente empezamos a ver que hay más gente ahí adentro hay una mujer acá hay otra acá pero fíjense las líneas como nos van llevando entre la mirada que es súper direccionada hacia la derecha estas son las líneas invisibles de lectura de la imagen que también tienen que empezar a tenerlas en cuenta nos lleva con esta mirada hacia acá la arquitectura nos lleva con otra línea para el fondo que nos vuelve a atraer al fotógrafo que mira para acá y nos vuelve a meter adentro entonces se genera una especie de circularidad que también hay que empezar a estar atentes y a aprender a leer las líneas invisibles que construyen una imagen volvemos a Liffinlander con otro de los temas que lo obsesionan que son las pantallas dentro de la pantalla como las teles dentro de la de la imagen y en este caso se combina con otra pantalla que es el espejo esto me interesaba para tener en cuenta eso como que son especie de mamushkas y una imagen adentro de otra imagen empieza a generar un efecto de infinito y como que para mí dentro de una imagen cuando hay una imagen de tele una imagen reflejada como que en la foto se igualan como que la foto democratiza son iguales es tan real el reflejo de la puerta esa igual de real a los niños en la tele como que está buena como la foto de la imagen como que se hace ahí como un son como portales que abren a otras dimensiones también entonces esto es como para saber eso digamos si la tele estuviera apagada y la puerta estuviera cerrada la imagen sería no más simple pero por lo menos el plano termina acá esto abre a otras son pantallas de proyección dentro de la pantalla de proyección que es la misma imagen en sí entonces ahí se empieza a hacer un juego es como la imagen pensando sobre sí misma reflexionando sobre sí misma se arma ahí algo que en literatura se llama puesta en abismo que es como como la mamushka una imagen adentro de una imagen o un cuento las mil y una noches se considera un relato en abismo es una historia que empieza a contar otra historia que cuenta otra historia entonces nada como un recurso a tener en cuenta después bueno esto que les contaba que también tiene estas series de retratos acá tenemos una Madonna en 1979 pero él volvió a dejar la tele apagada pero ahora está ella reflejada ahí acá tenemos la vista de su no depilación y con el paso del tiempo y esto es algo que me interesa también que registren hay muchos artistas por eso está bueno verles el recorrido cómo sus obsesiones continúan a lo largo del tiempo y van mutando y van mostrando la mutación a su vez social entonces él muchos años después sigue haciendo fotos de los autos como un símbolo de la cultura yankee y en esta por ejemplo se va a recorrer Estados Unidos con autos de alquiler y vemos no solo el auto sino el espejo como otro de sus temas recurrentes y en esta podemos ver la combinación de tecnologías anacrónicas como el auto antiguo con el auto moderno a su vez la pantalla del vidrio del auto es otra pantalla más también hay una realidad que es el auto y el vidrio mostrándonos otra proyección la sombra que veíamos antes que antes era él caminando bueno ahora es él con su auto porque empezó a tener dificultades para caminar entonces bueno este es un artista que trabaja con maestría tanto la sombra y el ingenio de ir viendo que cosas suceden formales y el reflejo y muchas veces la combinación de ambos esto ya pueden ver que la ciudad cambió ya no estamos en el 60 y él vuelve y sigue con sus recursos como de amenazar al transeúnte amenazar digo visto desde la fotografía después en la vida real no pasa nada después tiene esta serie que se llama Maniquins que son como de vidrieras contemporáneas él también era muy fan de Hachette o sea piensan que él vivió las maniquíes franceses del principio del siglo y él está haciendo lo mismo en el 2010 es un collage pero natural encontrado entonces mi propuesta es que estén atentos y atentas a estas miran las siluetas acá ¿saben que creo que esto no lo había visto? muy buena bueno y para terminar yo les dije que era medio largo hoy pero bueno que me voy cebando mientras voy armando imágenes la maestra de maestras Diane Arbus que fue creo que mi inspiradora para dedicarme a la fotografía esta es una foto del 1945 cuando está embarazada de su primera hija y que se la manda a su marido que se fue a la guerra creo que a la India entonces es una manera de mostrarle ella todavía no se dedica tanto a la fotografía con su marido ponen un estudio de publicidad y de moda porque el padre de ella tenía tiendas de ropa entonces apenas sabía usar la cámara se saca esta foto que a su vez es una foto bastante controversial para la época piensen que estamos hablando de 1945 imagínense en plena guerra el tipo de imagen que la sociedad norteamericana difunde de la mujer está como en el apogeo de la mujer como ama de casa perfecta con los vestiditos apretados a la cintura y ella está posando como fotógrafa como embarazada como madre como amante mandando una foto desnuda a su marido es como que ya es una foto que viene a romper un poco los paradigmas y estas son las fotos que hacían con su marido para las revistas de moda es como para que vean un poco el cambio de paradigma visual entonces en un momento ella se topa con esta película Fricks entre otras cosas y abandona la fotografía de moda y esta es una escena de la película y empieza a recorrer las calles cambia de cámara deja de usar esa cámara pesada y pasa a usar esta cámara de formato medio con el flash es una de las pioneras en usar el flash en la vía pública por eso entra en esa muestra de new documents porque están cambiando paradigmas visuales y empieza a buscar situaciones en barrios marginales o sea empieza a buscar sus fricks por decirlo de alguna manera pero en estas fotos les voy a mostrar está el tema del doble también ya no por un reflejo ni una sombra o sea es otro tipo de de siniestro que estuvimos viendo el concepto de Freud ellas no son gemelas pero están gemelizadas por la ropa entonces fíjense cómo ella está atenta a estas duplicaciones o triplicaciones este gigante en su casa que está fuera de proporción también entonces bueno saca fotos de travestis nudistas enanos gigantes después tiene toda una serie de personas con discapacidad mental en los asilos o aún los que aparentemente no tienen ninguna ninguna diferencia con el estatus quo con el deber ser están fotografiados de forma que también parecen parte de una familia no muy normal está esta película que hace Nicole Kidman hace de ella está basado en un libro que es como un retrato imaginario no es totalmente fidedigno pero habla de ese pasaje de ella de la fotografía publicitaria a la fotografía de personajes urbanos espero que alguien haya podido ver la muestra en el Balva que usó hace unos años porque fue increíble también sí tremenda ¿no? sí muy afortunada que pudiste y bueno y tiene este retrato de Borges porque también tiene una serie de retratos por encargo donde hasta el mismo Borges queda perfecto en esta galería justamente el desarrollador que también trabaja mucho con el concepto de lo siniestro y bueno y hasta acá llegamos podría seguir pero vamos a cortar acá bueno dejo de compartir y disculpen la ametralladora de imágenes y de palabras por lo general me gusta hablar más y que dialoguemos más pero le voy a dar quizás prioridad en este caso a las referencias por eso les pedía que participen en el chat entonces yo después sí lo miro lo veo y les contesto y bueno genial que les gustó que bueno así me entero si me recordaba una que tenía escondida la red photoshop y le puso el color que tenía el resto de la colección de estas imágenes y la verdad que me dan ganas de subirla a mi página por folio ah bueno genial entonces yo mañana les vamos a estar mandando como un instructivo con los ejercicios porque les voy a pedir que hagan varios como vienen feriado entonces tienen tiempo no son difíciles lo único más complejo quizás es lo de la cámara oscura pero bueno no es obligatorio es para que se estimulen y pasen un buen rato digamos se pueden juntar para hacerlos también si les da las ganas o sea traten de no perderse la experiencia y después Lucía armó un drive con carpetas ya están sus nombres ahí creo que ya les avisé los que hayan hecho cambio de nombre bueno lo cambian y avísennos para que sepamos quiénes son y después les decimos para cuándo las tienen que subir y la próxima empezaremos a ver cronofotografía un poco más y el manejo del tiempo la otra variable hoy estuvimos más centrados en la luz y la sombra y el reflejo y la próxima va a ser el manejo de la variable tiempo ahora voy a leer bien todo lo que guardaron ahí bueno si quieren pueden hablar ahora un rato en los que se pueden quedar tengan algo que decir si no me escriben igual yo tenía dos consultas la primera era que en el drive quería empezar a usar la cuenta de la UNTREF no sé si tenía que avisarles a ustedes para que me puedan poner la carpeta o mandarle un mail por ahí eso era la primera y la segunda es que quería hacer más lo del cuarto te puedo poner unas sábanas oscuras para reflejar la foto pero me parece que es muy lumínico le diría pasar a mostrar cuántas ventanas tienes si tengo que tapar todas las ventanas o qué perdón para que se haga la cámara oscura para que se haga la cámara oscura tenés que tapar todo claro tengo acá ahí tenés muchas tengo otra mi casa es toda súper ventanosa y el baño hay alguna ventana tenés algún cuarto más fácil porque tenés ahí mucha producción para claro el baño puede ser que justo dentro de la casa el único que tiene es como esa claraboya el tema con la claraboya que solo te va a reflejar el cielo vas a ver una imagen celeste proyectada o a lo sumo con una nube es lindo también ojo no vas a tener dibujos pero vas a tener un plano abstracto pero igual probás lo que tendrías que ver es tener muchas frazadas el tema es cómo sujetarlas porque también para agarrar imanes imanes ah bueno si son metálicas si tenés imanes la frazada es muy pesada para imanes si no es un presupuesto en conseguir cartón tenés que ir a cartonear las sábanas no porque dejan pasar luz tienen que ser un material no, 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 tiene frazadas ¿cartulina negra y cinta adhesiva es demasiado caro? ¿cómo, cómo? ¿qué cosa? ¿cartulina negra y cinta adhesiva es demasiado caro? no puedes probar la cartulina algo te va a bajar la cartulina igual no es la cartulina de colar no es tan opaca vas a ver que algo pasa pero ayuda ayuda ojo con la cinta porque los van a matar en sus casas porque la cinta que sea si pueden la de pintor azul porque después cuando la despegan no quitan pintura si llegan a hacer cualquier otra la de embalar olvídense va a quedar todo destruido no les van a dejar hacer más ejercicios de fotografía Gonza si te querés ir ya anda yo me quedo con los que estén preguntando las cuestiones técnicas bueno entonces sí eso tengan cuidado a la hora de pegar tengan en cuenta eso que el pegamento les puede destruir todo pero vayan probando eso es lo que va a requerir esto paciencia que vayan viendo lo que tienen yo me llevé sorpresas nunca se me ocurrió que el blackout funciona muy bien pero bueno es carísimo el que no lo tiene yo vi una chica que por ejemplo puso colchones todos los colchones de la casa y empezó a bloquear las ventanas con eso no sé fíjate que bloqueadores ahí vas a ver que puede haber de muchas cosas la cartulina sí puede ser lo más barato quizás eso no es negro no logran una oscuridad perfecta pero no importa algo va a ayudar y después los que sepan retocar imagen si les quedó con poco contraste después la pueden tunear un poco le levantan si la ventana es pequeña podemos poner varias capas sin problema sí exacto sí y el agujerito vayan viéndolo vayan regulando se pueden hacer una plantilla donde tengan un agujerito más chiquito uno más grande o lo van tapando más o menos para no arruinar a lo mejor si pusieron una cartulina grande le hicieron un agujerito y no pasa nada y quieren agrandarlo bueno pueden hacer a lo mejor un agujero más grande y arriba le ponen un pedacito de papel con otro más chico y van probando el diámetro claro yo estaba pensando medio como hacer un cuadrado así y cambiándolo con distintos cuadrados que vayan con puntitos claro sí y vayan probando también eso de ponerle una lupa o un lente de cámara si tienen tienen que saludar a los que se van en el agujerito ¿no? se reflotaba en los ejemplos que nos mostrabas tipo cuando cambiaban a hacer la cámara oscura con el lente se notaba la definición el color todo cambia todo pero a los efectos de estos es lo mismo o sea que no tenga mucho a mí porque me costaba la mía eran dos blackouts que se me movían entonces estaba ahí entre que manipulaba la cámara y sostenía con la otra mano el agujerito era como una complicación pero sí el lente además los árboles también se movían por el viento no sé bien qué fue donde se le fuera de foco por eso el lente te ayuda a que el tiempo de exposición sea más corto pero tenés que hacer medio malabarismo tenés que estar obturando y al mismo tiempo poniendo un lente la lupa es más fácil porque la pegás con una cinta la focal del lente va a ser importante para esto de casualidad y la probás si cambias abrís y cerrás el diafragma también tengo el 55 de efecto y también tengo el 50 con el 50 con el 50 mejor sí en el intermedio puedo cambiar el diafragma por acá así que claro exacto pon un diafragma intermedio un 5-6 para partir y que es un promedio y así vas viendo bueno espero no dejarlos muy agotados más bien estimulados totalmente estimulados yo sí sí completamente sí 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 bueno yo voy a intentar mezclar lo que manden acá con algo que me sirva a mí también para aportarlo al portfolio quiero ponerle empeño y que no solo quede como un trabajo sino que quede como algo que aporte a mi a mi repertorio perfecto ese es el ideal que estos sean solamente disparadores para tu propia producción bueno no me pasó con otras materias previamente porque no es la especialidad a la que yo por ejemplo me quiero dedicar si bien hicimos más pero esta por ejemplo todo lo que tiene con fotografía o con video me 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 bueno genial después les mandamos entonces todo para que tengan la mano bueno adiós gracias buena clase nos vemos buena clase que bueno adiós llegué esperá que ahí te están yendo bueno si nunca quiero hablar tan seguido sin parar pero bueno no me queda otra no pasará entiendo mucha información todas juntas bueno luego después nos vemos luego dale dale está bien el luz ¿no? el link lo hace lucía la noche sí bueno bueno muchas gracias ustedes ya escucharon todo esto 10 millones de veces disculpen está perfecto espero que hayan estado diciendo otra cosa chau con suerte gracias por todo chau hoy saco la grabación chau dale abrazo chau